Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego. Una auténtica banda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza Level Up! Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a Level Up, ya sabéis, el podcast de videojuegos que grabamos en FSGamer y que todos los viernes publicamos en iVoox, en iTunes y en YouTube, que es la gran novedad de esta segunda temporada, mitad de la segunda temporada por así decirlo, y que es un experimento, queremos ver cómo funciona, poquito a poco estamos viendo que nos vais escuchando y que incluso nos dejáis algún que otro comentario. Y bueno, pues eso siempre es de agradecer y siempre está bienvenido, ¿no? Y bienvenida es la que tengo que dar a mis compañeros, mis compis del programa de esta semana, que además incorporamos... no sé si... vamos a empezar por ti, si Jogarto está debutando ahora o ya ha debutado porque tengo ya un cacao mental en Level Up, así que Jogarto, tío, dame un Zaska si has debutado antes o si no, es la primera vez que vamos a escucharte aquí en la casa de los espartanos. Debuté, debuté, debuté el otro día pero te lo voy a perdonar, además siempre es bueno... ¡Vasco! Oye, pues nada, oye, bienvenido hasta tu casa, sabemos que eres la auténtica estrella del Ludus, que dejas que Raúl te acompañe simplemente por meter la viscómica, ¿no? Por así decirlo, el que sabe de videojuegos eres tú. Y nada, oye, es un lujazo tenerte aquí y escucharte, no verte, pero escucharte. Joder, lujo para mí estar aquí y hay que tener en cuenta que en el Ludus me dan subvención por tener a Rulo allí, ¿eh? ¡Qué pedazo de cabrón! Rulo, no sé, bienvenido, pero no sé si tienes que dar alguna réplica, ya sabes, a tú la callo. Joder, desde que le he acercado la caula al balcón para que le pegue el aire, tío, se me ha vuelto contra mí, macho. Voy a retirarte el plato de agua, que no sepa. Aymar Alonso, creo que has vuelto de cera, ¿no? Sí, 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 estoy todavía pringoso de sangre y luego os cuento detenidamente. No, nos cuentas que va a ser uno de los platos fuertes de esta semana, la crítica del análisis de Gears of War 4, pero hasta que lleguemos ahí, primero vamos a saludar a nuestro yogurín de Level Up, que además está un poquito pachucho, ¿no? Marc Fernández, Cormac. A ver qué le pasa el pequeñito de la casa. Ay, no me cuidan, no me cuidan. Aquí la única y verdadera estrella soy yo, que me estoy sacando las clases para grabar. Efectivamente. Estrella o un pirolas, tú elige lo que quieras, macho. O sea, puedes consolar, ¿eh? Si quieres. En fin, como os hemos dicho, esta semana vamos a tener, siempre lo decimos y suena tópico, pero es que es verdad verdadera y si no, que alguien me lo rebata, ¿no? Que me lo desmienta. Vamos a tener un programa a tope de contenidos, porque vamos a repasar rápidamente la actualidad del videojuego. Ya sabéis que poco a poco se van acercando los grandes titulazos y se va moviendo el sector y hay alguna que otra noticia interesante que comentar. Hablaremos, como hemos dicho, de Gears of War 4. Vamos a tener tiempo de hablar de un par de joyitas independientes. Una patria, Aragami. Hablaremos de Virginia o Virginia, un videojuego independiente distribuido por 505 Games, que es una propuesta diferente y que tiene cabida aquí también en Level Up. Y pasaremos un poquito de miedo hablando de Outlast 2. José Carlos Castillo nos hablará del nuevo Paper Mario, que ahora no me acuerdo del subtítulo, Splash Color o algo así, no sé. Color Splash. Mira, fíjate, Color Splash al revés. Mi dislexia. Y tendremos tiempo, incluso esta vez sí, ¿verdad, Cormac? Para repasar los comentarios de los oyentes, que nos dejamos dos episodios por comentar y hemos recibido de todo, desde zascas a críticas feroces por nuestro estilo. Correcciones también. Correcciones. Pero a ver, es que cuando no estoy yo es muy fácil corregiros, chicos. Ya os lo dije el otro día, macho. Me marcho y me montáis un pipostio aquí en Level Up. Ya, pero cuando no estás tú nos divertimos. Muchas gracias, Javis. Me vuelvo a clase. Un programa cargadito de zascas y de mucho contenido. Un saludete de quien nos saluda, Alfonso Gómez. Y si os parece, chicos, arrancamos con la primera noticia de la semana, que casi, casi podemos decir que es una secuela de lo que hablamos en el programa 29, el programa de la semana pasada. Porque, si os acordáis, queridos oyentes, comentamos esos rumores que se estaban sucediendo al respecto de Beyond Good and Evil 2, de esa cuenta de Instagram del señor Michel Ancel, subiendo una serie de artworks y de imágenes del juego, que daban a entender que, joder, que estaban jugando a... Jugando no, perdón. Sí, jugando y desarrollando este Beyond Good and Evil 2, o estábamos ante un troleo divertido, ¿no? Por parte del creativo Franchute. Y resulta que no, que efectivamente el título de Ubisoft ha entrado en preproducción. Es decir, todavía le queda mucho camino por recorrer al juego, pero el juego es real y es tangible. Es sorprendente porque el juego o el anuncio ha llegado nuevamente a través de la cuenta de Instagram personal de Michel Ancel, que subió una foto en la que podemos ver a un rinoceronte antropomórfico con rastas y con una visera del estilo del Che Guevara. Una visera, no, una gorra del estilo del Che Guevara. Y una frase que dice así... Una chapela y mala hostia, pues. Chapela, una boina. Bueno, sí, es una boina, más que nada. Dice, las especies amenazadas están ahora a salvo. El juego está en preproducción. Permaneced atentos. Bueno, se confirma lo que muchos deseábamos, pero es sobre todo curioso. ¿Nos parece esta estrategia de comunicación entre lo raro y lo friki? Bueno, yo te diría que, obviando el juego, el título en sí, o sea, tanto si es este como si fuera cualquier otro, esto ya empieza a ser un poco el pan de cada día, ¿no? Cada vez nos encontramos más anuncios un poco soterrados, un poco escondidos, bueno, quiero decir, camuflados entre tweets o fotos de tweets de Twitter, obviamente, o fotos de Instagram o publicaciones de este tipo en redes sociales de diferentes personalidades, pues responsables ya sea de una compañía, de un estudio, de lo que fuere. Y yo empiezo ya a verlo como una, casi casi como una costumbre, ¿no? El estar todo el mundo siguiendo la cuenta de fulanito de tal, para estar atentos a ver cuándo se anuncia el juego X o el título Y o lo que fuere. Más allá de este Villán Gutiérrez 2, en mi caso particular, algo más típico, algo que se está extendiendo más y hasta que tiene su punto de gracia, ¿no? En vez de la típica nota de prensa, que también está bien, obviamente, y es necesario, ¿no? Y hay que avisar a los medios y hay que dar información, etcétera, etcétera, pues no está del todo mal también esta cosa, ¿no? Este contacto directo con los propios creadores, que son ellos los que te anuncian de primera mano y te van creando el hype con estas, pues, pequeñas imágenes o capturas o aquello que quieren compartir en sus redes sociales. Yo ya te digo, lo veo bien y lo veo ya como una costumbre casi. Sí, sí, sí. Es que además la gente cada vez, los desarrolladores, se utilizan más Twitter para tener ese feedback directo con los usuarios y poder, pues, hacer los anuncios de forma más directa si cabe, porque ¿qué hay más directo que poner un tuit que es totalmente automático? O sea, que yo lo veo perfectamente y tengo que decir que los dibujos que salieron, los artworks que han lanzado, pues, ha despertado mi curiosidad, la verdad, porque visto lo visto, creo que tienen algo entre manos bastante grande y que si lo llevan piano piano y a buen puerto, pues, seguro que tienen otra bomba ahí entre manos. Yo lo veo muy bien. Hombre, Bellot Good and Evil 2, concretamente, lleva rumoreándose desde hace bastante tiempo. Yo creo que tiene una legión de seguidores ahí fija, que no creo tampoco que sea muy grande, pero sí que han estado constantemente analizando rumores y viendo a ver si esto podía hacerse realidad. Y finalmente, al aprovechar las redes sociales, es que es el pan de cada día y ahora mismo, como Twitter, Instagram y demás están en auge, lo que vosotros decís, básicamente, feedback directo con el usuario. Si todo va mal y la gente te odia y no quiere un video de Bellot Good and Evil 2, lo achacas simplemente de una troleada y ya está, y con tu pelota. A mí, sobre todo, a ver, yo estoy con lo que dice Aymar. Está guay el que nos salgamos de los canales más tradicionales de comunicación por parte de las compañías. También sí que creo que esto, por un lado, viene porque el juego está en preproducción y es probable que Ubisoft no tenga gran cosa que comunicar, aunque el anuncio en sí del juego ya da para que se escriban noticias al respecto del mismo, pues a lo mejor está esperando tener algo más que comunicar, algo más que enseñar. Y segundo, yo creo que también supone, es debido al entusiasmo del propio Michel Ansel por desarrollar el juego, por mostrarlo y por trabajar en él. Y entonces yo creo que le puede tanto esa alegría, ese entusiasmo que quiere compartirlo con todo el mundo. Y me parece que es una estrategia que humaniza, nos hace descubrir quiénes son las personas que están detrás de los videojuegos, las acerca, las humaniza y que hace que nos involucremos en cierta medida también en seguir la información o el día a día de ese proyecto. Creo que está guay. A mí me ha gustado bastante la forma en la que se ha gestado todo desde el principio hasta ahora que Ansel ha anunciado la preproducción del juego. Y estoy seguro que hay que seguir la cuenta porque nos vamos a enterar antes por él que por la propia Ubisoft de los avances del mismo. Sí, pero realmente, ¿cuánto lleva...? La primera noticia que dieron de que iban a sacar el segundo juego fue en 2008 o así, ¿no? Sí, sí, hace bastante tiempo. O sea, es que han pasado ocho años. Es una burrada. Sí, el juego ha mutado. Está claro que el juego ha mutado. Llegaron a enseñar algo en los UB Days cuando Ubisoft celebraba los famosos UB Days. Se filtró un tráiler. Bueno, filtraron un tráiler, lo enseñaron un tráiler. Creo que luego se llevó a filtrar antes de un E3. Esto lo comentamos la última vez, pero mira, no... Sigo con la misma duda porque luego no lo he investigado. A ver si nos lo puede responder algún oyente. Se filtró algún gameplay pre-E3 pero el juego se quedó ahí, como en el limbo. Yo creo que murió. Ubisoft a lo mejor estaba centrado en... A lo mejor no, seguramente estaba centrado en otros proyectos. Y ahora está cambiando de estrategia. Está dejando... Que a mí me parece muy bien. Además lo comentabais el otro día en el Ludus. Está dejando a Assassin's Creed reposar un poco y que... Aten bien. Eso es, que descanse, que se redescubra. Le están dando protagonismo a otras sagas como Far Cry, que les está yendo muy bien y les permite... Yo creo que no tienen la exigencia con Far Cry de vender una barbaridad de millones de copias al año y de hacer un juego redondo, sino que les permite investigar otras cosas y luego tienen una franquicia como un West Dogs que está ahí, que a ver cómo funciona esta segunda entrega, que sé de primera mano que hay dudas, no por la calidad de la misma, sino por el contexto en el que se va a lanzar. Y creo que está guay que Ubisoft también quiera abrirse a explorar una saga, una propiedad intelectual como Billion Good and Evil que cuenta con el cariño de mucha gente y que ha sido una de las demandas clásicas. Yo creo que Ubisoft tenía dos demandas, no sé cómo lo veis vosotros. Era llevar a Assassin's Creed a Egipto, a ver si es verdad, y otra que era el Billion Good and Evil 2. Y espérate, que hay otra demanda que sobre todo la tiene Rulo, que es llevar a Assassin's Creed al oriente, al tema oriental. Es que ya lo han hecho. Yo solo me he dicho porque ya lo han hecho, pero es ese Assassin's Creed pequeñito. No, es un Assassin's Creed menor, o sea, no es una grandísima producción. O sea, cuando hablamos de un Assassin's Creed hablamos de un Assassin's Creed con los huevos bien puestos. Y se llevan el día de mañana, además es que se lleva rumoreando hace un montón de tiempo y parece que es el ase de la manga que se tiene en guardador cuando el día de mañana vean ellos que realmente ha caído, mucho la franquicia. Entonces, quizás ahí lancen un Assassin's Creed en el oriente, en el Japón, y ahí te digo yo que lo petan. Porque están mandando, vamos. El Assassin's Creed oriente no es el, aparte de ser pequeñito, no es el China este. Sí, es como en 2D, ¿no? Eso es. pero vamos. Efectivamente repitan, creo yo que repitan de otra vez de contexto. De todas nos, hemos castigado muchísimo, muchísimo a Ubisoft con tema de Assassin's Creed, pero en realidad, por ejemplo, con Watch Dogs han, o sea, hicieron una franquicia nueva con ideas bastante, luego no les salió tan bien, pero realmente, quiero decir, aunque ahora van a sacar el 2 y es algo ciertamente novedoso, entre comillas, tampoco es algo que estén super explotando como Assassin's Creed. Aymar y yo somos bastantes, bastante fervientes defensores de de Watch Dogs, ¿eh? Sí, yo tengo muchas esperanzas en el 2, o sea, muchísimas esperanzas en el 2. Y el 1, a ver, era un buen juego, el tema es que no le salió o no cumplieron las expectativas, quizás, pero era un buen juego. Venía lastrado. El problema del primer Watch Dogs, que ya lo comentamos en anteriores Level Up, es que fue el primer juego que acusó el ahora tan manido Downgrade. Sí, sí, sí. Se vendió como un auténtico maquinón técnico y... Claro, y luego pegó un bajonazo increíble. Un bajonazo increíble, Fedeat. Bueno, y para cerrar esta noticia de Beyond Good and Evil, pues empiezan a cobrar también cierto sentido aquellos rumores que hablaban de incluso NX como una de las plataformas de lanzamiento del juego, ¿no? Ha habido algún no sé si rumor osado que incluso habla de NX como consola de exclusivo lanzamiento de este Beyond Good and Evil 2. Todo se andará por el momento. Sabemos que NX existe, pero nadie tiene ni puñetera idea de cómo es ni qué es ni qué nos vamos a encontrar. De hecho, el 1 salió en Gamecube y tuvo bastante, creo, recordar que tuvo bastante buena acogida, ¿no? Sí, creo que el 1 salió en Gamecube en la primera Xbox y no me acuerdo. Y en PlayStation 2. En PS2 y en PC. Y en PC. Y ahora lo tenemos en retrocompatible en One también. Ahora está... Retrocompatible o arcade o alguna cosa de estas. Sí, y Ubisoft lo va a regalar a partir de la semana que viene como celebración para PC solo, como celebración de los 30 años de la compañía francesa. O sea, es que, qué coincidencia. Qué casualidad. No hay algo más icónico como un Rayman o algo que también es de Ansel, o sea, que estamos hablando de un tío que es uno de los pilares fundamentales de la Ubisoft moderna y han decidido regalar este Billion Good and Evil. Yo creo que es un guiño total a la coña esta que se están trayendo entre ellos. Es como la camiseta de la camiseta que llevaba este de Crash en el E3. Sí. Es como, bueno, un guiño, un poco una indirecta directa, ¿eh? Sí, 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 sí. Un poco, os dejamos como la troleada, pero quién sabe lo que ahí estamos haciendo, lo que estamos planeando. sí. Si queréis, chicos, avanzamos. No sé si Raúl o Aymar queréis añadir algo más al respecto de lo de NX y tal. Nada, nada. Pues nos vamos a volver a hablar de fútbol y en este caso vamos a hablar de un palizón literal el que le está dando en ventas FIFA 17 a Pro Evolution Soccer 2017 en Reino Unido. Sabemos que a nivel mundial las ventas son similares, pero tenemos unas cifras concretas de Reino Unido que, ojo al dato, compañeros, son de escándalo porque FIFA multiplica por 40 por 40, o sea, no por 3, por 4, por 10, no por 40 las ventas de Pro Evolution Soccer 2017 y se sabe que hasta la fecha, bueno, hasta la fecha no, que en el primer fin de semana a la venta de FIFA 2017 que creo que lleva dos semanas a la venta o va a hacer ahora dos semanas, vendió un millón cien mil unidades en Reino Unido mientras que Pro Evolution Soccer que no ha concretado su cifra, se sabe que aún no ha alcanzado las 50 mil copias vendidas en Reino Unido. Es de risa. Es un gran. Lo que pasa que... Es que me parece normal. Pero sí, eso, a mí también. Me parece normal que, claro, perdón, Aymar, que FIFA durante a lo largo de todos estos años ha salido ganarse la confianza de los jugadores que son jugadores de juegos de fútbol de toda la vida. A mí, por ejemplo, el pleno de las licencias con Pro Evolution Soccer, a pesar de que parece ser que este año las críticas le salen bastante desfavorables con respecto a que es un buen juego. Sí que el tema de las licencias que le falten tantas a estas alturas ya de la vida me parece un poco descarado. La gente quiere un buen juego de fútbol, quiere sus licencias, quiere tener todos sus equipos, la gran cantidad de ligas posibles, que es el fútbol femenino, el modo historia este que la verdad es que tiene bastante buena pinta y yo creo que FIFA lo ha estado haciendo muy bien todos estos años y los jugadores ya han dejado de decir, mira, es que lo del Pro Evolution Soccer me ha dejado ya la desesperanza. Yo paso directamente a FIFA y me cambio y punto, porque saben que ahí van a tener una apuesta segura. Yo ahí estoy contigo y he de reconocer que me parece que el Pro fue el primero que metió el modo carrera, puede ser, y luego lo copió el FIFA, no estoy seguro. Y ahora lo que ha hecho el FIFA con el modo historia este, por lo poco que he podido ver, yo diría, me la juego a que le dan mil vueltas a lo que está haciendo NBA 2K16 y 2K17. Sí, sin lugar a dudas, yo sabéis que soy ferviente seguidor y defensor de la franquicia NBA y solo juego al modo historia y tengo que deciros que está muy bien escrito este, ya lo dijo Gambo la semana pasada, Julen, que está hasta arriba de clichés y de tópicos y todos los que... Perdona, 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 ¿cómo que la semana pasada, Julen? Julen no eran los padres. El bot... El problema que no estoy yo viene el bot. Nuestra inteligencia artificial. No os creo, lo estáis mintiendo. No, 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 sí, sí, seguro, segurísimo y Julen nos dijo que está plagado de clichés y de tópicos y efectivamente, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir de tópicos del fútbol, de películas sobre este deporte y demás, están ahí. Pero lo que pasa es que están muy bien metidos, saben hacer que el jugador se involucre mucho, la verdad, en todo lo que está pasando, aunque lo... lo veas venir de lejos, pero incluso aunque lo veas venir, quieres que pase, ¿no? Eso es lo que hace que mole tanto y está muy bien, muy bien escrito, está muy bien interpretado y a mí, la verdad es que me está entreteniendo mucho, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Este vapuleo en ventas porque yo creo que nunca la brecha había sido tan grande, ¿no? Sí que es cierto... Os puedo dar otro dato más, perdóname, Alfonso, que... Sí, sí, dale, dale. Es que también hay que tener en cuenta, aparte de la importancia, el peso que tiene el fútbol en el Reino Unido, el tema de las licencias, que este año Pro Evolution tiene cuatro mierdas de licencias y estoy leyendo en su página oficial y oficiales, estoy viendo aquí el Arsenal y el Liverpool, no tiene más, estoy mirando aquí por encima... Luego tiene el Barça, el Atlético de Madrid... Claro, claro, pero tiene nada, cuatro, o sea, tiene en plan eso, pues poner un poco así por encima el Barcelona, el Liverpool, el Borussia, el River Plate, el Corinthians, el Flamengo y el Red Bull de Brasil. Y bueno, alguno más, el Atlético de Madrid, pues lo que decíamos, ¿no? el Arsenal, pero poquita cosa y eso tendrá mucho, mucho peso también en las ventas de Reino Unido, seguro. Que luego realmente no hace tanto porque, bueno, en Xbox creo que no se puede, pero en Play 4 puedes meter el parche, vamos a decir, fácil, fácil, bueno, fácil. No, no, muy fácil, tío. En media horita lo tienes hecho. Eso, espero que es muy fácil, que me acuerdo que otros años en Xbox tenías que ir, por así decirlo, lo comentábamos también la semana pasada, ir validando una a una todos los PLGs, todos los JPGs, todas las imágenes y demás del juego y eso era un coñazo, claro, porque tú te metías un archivo que podía tener cientos o miles de imágenes y era un infierno. Aquí tú lo metes y sí, esto es lo que tarda un rato en cargar, pero no tienes que preocuparte de nada y es un proceso pues bastante sencillo y me alegro de que Konami, sabiendo de la gran carencia que tiene, a ese respecto haya decidido apostar por un editor amigable, porque ya si no yo creo que terminaba por matar a la franquicia, pero yo no sé si aunque ellos no han querido matarla, estas ventas le están dando, no quiero ser un agorero, ni tampoco ponerme excesivamente trágico, pero no sé si le están dando esa puntilla que faltaba por darle a la franquicia de Konami, que no está pasando además la propia Konami por su mejor momento, o sea, todas sus propiedades intelectuales en estos momentos tienen pinta de que van a acabar en un pachinko. Es que seamos, a ver, seamos honestos, el tema de Pro Evolution lleva muchos años en la cuerda floja, todos los años parece que es el año que, el año que, el año que, la eterna promesa, por fin Pro Evolution vuelve a la élite, pero seamos honestos, hace muchos años que FIFA le comió la tostada y no ha vuelto a recuperar su posición y al final cuando te tambaleas durante mucho tiempo en la cuerda floja, pues, claro, aumentan tus posibilidades de que te acabes cayendo. Aún así, yo doy por hecho que ellos, Konami, la empresa, indiferentemente de estas ventas que, por supuesto, que les influirán y las tendrán en cuenta, también mirarán muy mucho el resto de Europa y, por ejemplo, todo el terreno sudamericano, ¿no? Donde el fútbol es más incisivo, vaya. Sí, no sé, perdona, Cormac. Sí, también, también. Ah, no, Jorge, no, no, solo una cosa. Perdona, Amparo. Pensaba que era Cormac. Yo, ya se me ha ido. Ah, bueno, no, que efectivamente no sabemos las ventas en territorios globales, ¿no? Sabemos la de Reino Unido, pero yo creo que un mercado como Reino Unido puede marcar la tendencia, o sea, puede ayudarnos a entender cómo están siendo las ventas en otros territorios y estoy seguro que en Europa, no sé, América Latina, estoy seguro que en Europa no difieren mucho, a lo mejor la distancia no es tan exagerada de un 40 a 1 que me parece de verdad para llorar, pero yo creo que la tendencia es esa, FIFA arrasar y aplastar en ventas a Pro Evolution Soccer y no sé yo, no, 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 no sé yo, la verdad. Habrá que esperar. Sí, dale Jorge, el verdad, que estuvo antes. No, es una cosa rápida, la cosa es que también si os dais cuenta durante el año, luego el Pro, si no vende al principio, luego no vende, ni la mitad, luego no vende nada. En cambio, FIFA se mantiene en las listas de venta siempre de los más vendidos durante todo el curso. Siempre está arriba en posiciones altas y eso yo creo que también hace que, le da muchísimo más valor y luego aparte está lo de siempre, que es un juego que al final es muy casual y hace que te lo compres o lo dejas de comprar si tus amigos lo tienen y si yo me lo compro y se lo compra Aymar, obviamente, venderéis vosotros y se lo compraréis porque vamos a jugar juntos, que es porque para eso es en cambio el Pro, si ya uno falla, si ya no lo tiene en el grupo de amigos, ya lo estás perdiendo y estás perdiendo igual cuatro ventas cuando el FIFA no está ganando. Claro, pero eso es a lo que me refería, antes era justo todo lo contrario, cuántas veces hemos usado la expresión de la Play y el Pro, aquellos jugadores eran legión, yo me acuerdo que aquí en Bilbao y en todas partes, pero yo me acuerdo antes cuando trabajaba en hostelería, en uno de los locales donde yo trabajé se organizaban torneos de Pro Evolution, allí con los colegas, con los mandos conectados a la consola en la tele gigante, en los retroproyectores aquellos antiguos, la Pro Evolution era lo más de lo más y era lo que tú decías, o sea, la gente se compraba el Pro porque era el que se compraban los colegas, como pasa con el Call of Duty por ejemplo en Shooters y allí van todos de cabeza y eso Electronic Arts lo ha sabido voltear, le ha sabido dar la vuelta y ahora es justo todo lo contrario, ahora parece que el juego Pro, no Pro Evolution Soccer sino Pro de Pro, es el FIFA y Pro Evolution se ha quedado en el segundo plano que es lo curioso. Además, yo creo que incluso más allá del segundo plano, o sea, se vende mucho de segunda mano, o sea, yo creo que ahora mismo se ve, no sé si lo veis así, igual que yo, como el juego basura, todas las tiendas, los apartados de segunda mano, de segunda mano, está todo lleno del Pro del año, del Pro de ese mismo año y cuando tú vas a la casa de un amigo y lo ves en una, en su estantería de juegos, en un Pro Evolution Soccer en su estantería de videojuegos, es como si estuviese mancillada, o sea, no sé, eso está la misma forma. El juego basura. Es cierto, pero tampoco es raro ver muchos FIFA, ¿eh? Sobre todo cuando se acerca el siguiente año, empiezas a ver un montón de FIFAs del año pasado, eso sí, pero luego sí que realmente que es el juego que te puede venir en un pack, pack de Play con la Pro y el primer juego que vendes. Sí, puede ser. Ah, bueno, y también hay que tener en cuenta la estrategia que ha adquirido recientemente Electronic Arts con lo del e-access de incluir el juego, el FIFA, lo acaban incluyendo siempre pasados unos meses tras su lanzamiento, pues a mitad de año o igual un poco más, estoy hablando de memoria, o sea, que no lo sé, pero bueno, al de un tiempo te lo incluyen con e-access, que eso también pues tendrá una pequeña cuota de mercado, o sea, que al final están siendo listos y lo están sabiendo mover. No, y eso ayuda, claro, porque al final un FIFA o un NBA para muchos jugadores es como, pues un juego de lucha para Rulo o incluso para Cormac, ¿no? Como ese juego desengrasante que tienes ahí al que siempre recurres en tus momentos entre un juego y otro a lo mejor más denso o que requiere más tiempo, ¿no? Yo tengo el NBA y este año estoy seguro que le voy a dedicar más tiempo al FIFA y es para eso, ¿no? Entre juego y juego así, digamos, gordo o tocho, pues tengo un FIFA, ¿no? Unos partiditos del FIFA. Claro, o tienes, vienes de trabajar, tengo 10 minutos antes de ir a no sé qué, pum, le meto un partido y me voy. Eso es, eso es. Claro, tendrás el colega a casa y no le vas a poner el encharte, le vas a poner eso. Claro, claro. Eso, el encharte no, que se jode y se lo compré. Bueno, chicos, pues seguimos avanzando y estamos nada, escasos días a una semana, un poquito menos, un poquito más de que la realidad virtual de PlayStation ve a la luz y uno de los títulos más esperados por muchos de los jugadores y más prometedores es el Batman VR y la gente ya, gente de la prensa y demás ha podido, ha podido, ha podido echarle el guante y se han filtrado algunos, algunos detalles al respecto de la duración del juego que la propia Rocksteady ha salido a ratificar, no, no, no a defender, sino a ratificar y ya se ha filtrado que, que el modo principal del juego rondará la hora, puede que se vaya un poquito más pero rondará una hora y que luego sí que va a tener un contenido adicional que se va a desbloquear que ofrece unos 90 minutos más de juego, ¿no? Claro, ha habido de todo, ¿no? Desde gente que dice, bueno, a ver, es una experiencia para conocer a Batman en primera, para sentirte Batman en primera persona, tampoco vamos a ser súper exigentes, bla, 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 hasta el otro lado de la cuestión que dice que, bueno, que joder, para el precio al que va a salir a la venta y siendo uno de los buques insignia de esta recién estrenada realidad virtual se debería exigir algo más al juego, ¿no? En cuanto a duración y demás. Entonces, además de otra serie de críticas como por ejemplo en el New York Times hablan de que está muy bien sobre todo la sensación de inmersión del juego y de que eres Batman debe ser alucinante, o sea, está muy bien lograda, aunque todo lo que tiene que ver con el movimiento del personaje y demás dicen que da más la sensación de que controlas a un Batman sentado en una gran butaca, ¿no? Porque se teletransporta de un lado a otro, ¿no? Entonces, queda una sensación un poco extraña. Tiene esa de cal y esa de arena, ¿no? Pues no sé qué os parece todo esto, chicos. No sé si os despierta dudas, es lo que esperabais. A mí lo que me duele un poquito es lo del tema de la duración. O sea, yo creo que no es una buena estrategia de marketing que lo primero que vendas en un nuevo modelo de juego en la que vas a tener que vender otra máquina más a 400 pavos o a lo que sea que cueste a la gente que está un poquito dudosa que le digas que le vas a vender un juego o que te dura una hora, pues yo creo que eso puede echar bastante para atrás. No sé si estáis de acuerdo. Pero me gusta 65 euros, ¿eh? 65 euros, ¿eh? Es que me parece un precio totalmente desorbitado, abusivo y rozando la usura para una experiencia por mucho que... No, miento, 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 me he colado. Acabo de buscarlo ahora bien, perdón, el rulo. 25 euros. Pero bueno, es un dinerito, ¿eh? Sí, pero claro, 25 euros más la máquina, las PlayStation VR que tienes que comprar. Sí, está claro, que no sé si habrá algún bundle que incluya el juego o no, hemos perdido a Raúl por el camino a ver si somos capaces de reincorporarle. A Raúl le han puesto la baseña y le ha salido corriendo. Jorge, no sé qué te parece todo esto, tío. Yo ahí estoy con Cormac. Si lo esperabas, ¿eh? Yo es que estoy en un sí, es que no, porque como es algo nuevo, ahí estoy con Cormac. No puedes entrar de primeras diciendo, mi juego va a durar una hora porque la estás liando, la estás cagando en realidad, porque hoy en día busca, bueno, no sé si mal, porque si la experiencia es muy buena, la duración nos tiene que dar igual, pero realmente tú no entras ya de mala manera y los jugadores hoy en día premiamos, prefieres ver, este juego tiene 200 horas, simplemente ya que estás pagando y te la prefiero tener 200 horas. Aunque sean 200 horas de mierda, eso también es un problema. Es un problema nuestro, es que es la movida, pero de todas formas, sí que es verdad que yo, si la experiencia es buena, no me importaría. También hay una pregunta, no sé si lo sabréis, ¿cuánto está previsto que dure el Resident Evil 7 o así más o menos? ¿Se sabe algo? No se sabe nada, no. No, pero eso te invita que lo pondrás muy poco, ¿eh? Sí. No lo sé, pero hombre, se supone que es el juego normal, solo que vas a poder jugarlo en primera persona y dentro del juego, en la SVR. Es un buen baremo eso, ¿eh? A ver, que los primeros títulos para VR son estos títulos jugables. Escripciones. Sí, eso, rollo kinet, ¿no? Cortitos, experimentales, con experiencias tal, es más que obvio. Y yo de este Batman la verdad es que no me esperaba otra cosa. Yo cuando se anunció, dije, está muy bien, muy guay, muy chulo, lo que tú quieras, pero me imaginaba que sería algo como lo que están vendiendo, más aún, cuando me dice Alfonso que va a costar 25 euros, vamos, olvidate que te ofrezcan nada más, perdona, Rulo. Y a ver, por lo tanto, no le veo, en ese sentido, no le veo mayor problemática que el hecho de, de esa, bueno, pues de que le das, le das, alargas la vida o das cierta validez a ese tipo de desarrollo menor, que se me entienda cuando digo lo de menor, ¿eh? Me refiero a, a con una profundidad jugable, pues un poco igual más inferior, por decirlo de alguna manera, en la que, pues simplemente, quieres demostrar, ¿no?, la calidad técnica o lo que a nivel técnico puede hacer unas gafas de realidad virtual en este caso, ¿eh?, como en su caso fue el Kinect o como otros experimentos que ha habido, ¿no?, o como en su día fue, yo que sé, pues el Wii Sports, lo que pasa que aquello, bueno, ya sabemos que Nintendo juega en otra liga. Y a mí, ya os digo, sorprender no me sorprende, gustar no me gusta, porque creo que es prolongar un tipo de desarrollo y un tipo de visión para, bueno, estoy hablando un poco sin saber, igual estoy metiendo la pata hasta el corbejón, pero me da la sensación de que es eso, ¿no?, alargar en el tiempo un tipo de desarrollo, pues bueno, que no es el que yo creo que los jugadores de a pie queremos para las gafas de realidad virtual o incluso para cualquier dispositivo que pueda llegar a nuestras consolas o a nuestros PCs, ¿no?, queremos desarrollos más profundos, hablando de forma general, claro. ¿No crees que la gente está, o sea, que la gente está esperando cierto contenido en las gafas de realidad virtual que no va a estar de lanzamiento y que eso va a ser un problema, no creéis, es para todos la pregunta, no solo para Imar, y que eso va, puede suponer un problema de cara al post, lanzamiento, es decir, sabemos que vamos a tener a los early adopters que siempre están ahí, los que se compran todo de lanzamiento y luego, bueno, si lo tienen que dejar apartado o no. A los rulos. Lo que pasa es que los rulos se empiezan a desinflar, si te soy sincero, es una sensación como de decepción, o sea, no sé si, dejadme terminar la pregunta, de formular el razonamiento que va con una pregunta, no sé si Sony, si estáis conmigo, estamos contigo, se ha apuntado a la carrera porque estaba trabajando en ello, vio que este año Oculus, que HTC y demás iban a lanzar sus gafas respectivas y era el momento de aprovechar esa ola porque supuestamente iba a ser este el año de la red virtual y no lo hubiese compensado esperar a lanzarlo el año que viene, yo que sé, con un Resident Evil como gran abanderado que van a tener un año de exclusividad además del Resident Evil en las gafas de la red virtual, en cambio, creo que Batman, por ejemplo, no sé si va a estar un par de meses o tres meses de exclusiva, no recuerdo bien, no os parece que a lo mejor tiene que haber esperado a eso, a no frustrar porque claro, ahora si la gente se encuentra unas gafas que lo que te ofrecen son más experiencias que juegos, encima relativamente simples y cortitas que sí, muy bien en la sensación de inmersión, de sensación de que estás en otro mundo haciendo otras cosas o viviendo una experiencia de terror o yo que sé, o siendo el puto Batman pero que acaba siendo eso, algo relativamente frustrante, ¿no creéis que puede haberse confundido PlayStation? Y probablemente va a vender la leche, estoy seguro, pero no sé si va a salir escaldado. Me recuerda un poco a como cuando te regalan el típico conduce un Ferrari que tienes dos vueltas, te enseñan... Sí, sí, a mí me lo regalan todos los días, vamos. No, pero típica experiencia, conduce un Ferrari y te dan dos vueltas, te enseñan y luego puedes hacer tú más o menos conduciendo otra vuelta y te quedas con una cara de, dices, vale, es flipante, la experiencia es terrible pero esto vale 200 euros, en este caso X y me he quedado como con ya está y realmente es que es así, tienes las gafas, te dan, o sea, te compras las gafas, cuesta una pasta, estás buscando algo, una experiencia diferente, un juego que puedas echarle horas y disfrutarlo y en realidad es una experiencia rápida que sí, que está muy bien pero a mí cuando salió la noticia del Batman que iba a durar una hora pensé, joder, bueno, de hecho ha salido hace poco, ayer o así, ¿no? Digo, joder, esto va a ser un juego que me lo juego yo y luego vale para cuando venga mi primo o venga un amigo a casa y se lo enseño, que lo juegue y así ir pasando porque en realidad no tiene más vida y digo, como todo venga así, en realidad es como coger, comprar, enseñarse a alguien o coger, comprar y vender o simplemente alquilar. A mí, Jorge, sumando lo que te has dicho, me recuerda un poco al caso Milo con Kinect, que tú te venden la moto con esa demo técnica, al final fue una demo técnica que ni siquiera salió a la venta, todo el mundo quería Kinect para precisamente eso y luego al final la gente se quedó, se hinchó a comprar Kinect y lo utilizaron como para para Just Dance o para otras cosas que no tenían nada que ver con videojuegos. Yo por eso veo que en dos años todos los early adopters que se hayan comprado algunas gafas de realidad virtual las van a tener acumulando polvo en el armario. Como decía Alfonso of the Records para ver Netflix en la cama. Sí, en el cine. Para ver polvo. Pero realmente es que igual simplemente estamos minusvalorando el futuro que tiene la UBR, igual simplemente están haciendo también es arriesgado yo creo por parte de de ellos lanzar un juego que es Batman que es una franquicia muy conocida y cagarla en realidad igual simplemente han lanzado una primera parte si todo va bien siguen desarrollando y lanzan otro Batman VR de aquí a un año o año y medio con muchas más horas ya con la la plataforma de la VR ya bien trotada simplemente igual es como un tipo globo sonda un primer juego a 25 euros todo tranquilo a ver probar a ver no sé yo creo que bueno estamos siendo cautos al fin y al cabo ya hemos visto como se hostiaron otros elementos otros hardwares como Kinet o Move y con VR estamos siendo cautos nada más yo creo lo del Move fue terrible el Kinet madre mía Rulo tío estás muy callado y quiero escuchar tu opinión macho estoy escuchando a todos y de verdad tengo una especie de sentimientos agridulces sobre todo más agri que dulces os voy a decir una cosa bueno termina perdona Raúl os juro que yo me tiraba de cabeza por esta historia si no fuese si fuese por mí quizás me lo pensaría dos veces pero es un regalo de cumpleaños y claro es un regalo los regalos es capricho es tontería pero es que se me están quitando las ganas porque ya he visto varios casos en los que los habéis nombrado aquí el Move el Kinet yo soy un feliciano de la vida tío soy una persona a la que rápido se le empieza a ilusionar y me estoy volviendo un vinagre o sea realmente me encuentro que estoy madurando con esto los videojuegos a golpe de hostia y estoy cansado tío o sea me estoy cansado de que me vacilen y de que jueguen con los usuarios de esta manera que te hagan molinadas tío es que te desesperanzan Rulo es que es normal sí tío a ver está claro yo las tengo reservadas desde el día uno pero es que veo noticias como estas y estoy empezando a leer análisis porque tengo varias páginas web abiertas ahora mismo según estamos hablando y claro tengo pues cuatro o cinco ojos puestos en todo New York Times es demoledora está muy bien no hay ninguna crítica como decíamos antes y si queréis ya vamos cerrando esto que sé que Jogarto tiene prisa hoy seguro que la semana que viene se puede quedar más tiempo no hay ninguna crítica lo hemos dicho antes que esté diciendo esto es una mierda ni mucho menos y entiendo creo que el ejemplo de Raúl es bastante ilustrativo de lo que le está pasando de lo que puede estar pensando mucha gente y por eso también me quedo con lo que dice Aymar de que el mensaje que creo que tenemos que lanzar y que queremos lanzar o por lo menos el que yo quiero lanzar es cautela ni mucho menos decepción y nada la decepción llegará luego si definitivamente las Playstation VR o las Oculus y demás son un completo fiasco ojo o sea no yo no quiero ahora aquí ni mucho menos soy yo el que le vaya a decir a la gente lo que tiene que en que tiene que gastarse su dinero aún así creo que lo que está pasando es que la realidad virtual tiene que demostrar que de verdad tiene potencial en lo que tiene que ver a videojuegos yo creo que se da por entendido que en lo que puede ser entretenimiento como ver películas ver series y algún tipo de experiencia relacionada con esto de lo transmedia puede funcionar relativamente bien en cuanto al videojuego creo que lo que está pasando es que se están despertando una serie de dudas y de incertidumbres porque no se sabe qué es lo que nos puede ofrecer esto de la realidad virtual de la realidad virtual perdón a día de hoy y parece ser pues eso como que todo el mundo está tirando por lo mismo pero en realidad es muy triste porque yo por ejemplo hace la semana pasada cuando grabando grabando el Ludus estaba hablando con Rulo y yo le veía ilusionado con las gafas y estábamos pensando alguna cosa que hacer para el Ludus y tal me parece muy triste ahora oírle hablar y es una persona que tenía yo por ejemplo estoy un poco como en medio porque no sé ni las he probado ni nada entonces estoy como que me sorprendan pero yo le veía a él súper emocionado y ahora le veo como triste y de verdad me parece que si Raúl es una persona que sabe del tema como cualquiera de vosotros y realmente está así o sea cómo estará el usuario medio que igual ni le va ni le viene que esto le puede caer del cielo como bueno pues en su día eso el move o lo que sea entonces esto puede ser un golpe contra la pared pero terrible sino también en sí las propias empresas las propias desarrolladoras si esto no acaba cuajando no sé yo uno punto rápido básicamente la pericia de la desarrolladora va a hacer dos cosas o encumbrar el dispositivo o hundirlo en la miseria porque lo que he estado leyendo por ahí todo el mundo coincide en eso en que hay experiencias que están más pulidas que otras pero la diferencia es que como las llevas puestas y son las gafas estereoscópicas y te las pones pues te va a influir más con lo que si está peor o menos pulido más se va a notar con lo que peor va a ser ya bueno menos mal para lo que ha dicho nuestro amigo Jogarto que todo aquel que tenga dudas que no las haya probado y que esté ahí un poco en el limbo decisivo pues eso menos mal que a finales de noviembre tenemos el Fan & Series Game Festival con un pedazo de zona fan donde van a poder probar de primera mano la realidad virtual y así que todo el que quiera salir de dudas y sacar conclusiones ya sabe lo que tiene que hacer coger las entraditas y venirse a visitarnos a la fanzone al Fan & Series que además andaremos todo el equipo por allí y a probar VR como locos que por cierto mañana bueno mañana nuestra semana salen las nominaciones puede ser si si se presentan se presentan el jueves y si si salen las nominaciones ya lo comentaremos la semana que viene con más calma si 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 la porra de cada uno de vosotros y también las nominaciones y demás bueno chicos si queréis ahora sí despedimos a Jorge a Gran Jogarto cago en la leche con lo bien que estaba me he dado más a hablar que la semana pasada y me tengo que marchar la semana que viene seguro que ya la agenda lo permite permite que puedas estar más tiempo y seguro que además va a haber temitas tan interesantes como los que hemos tratado los que hemos tratado hoy nada oye nos escuchamos la semana que viene un auténtico placer muchas gracias chicos y recordar a todos los oyentes que está en luz ahí todos los lunes así que spam 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 pasaron así que a youtube todo el mundo bueno un abrazo de fuerte nosotros hacemos una pausita y ya volvemos con la sección de a qué estamos jugando arrancaremos con un poquito de terror de la mano de Raúl Romero esa demo de Outlast 2 hasta ahora un abrazo de la mano de Raúl Romero contó ¿estás bien, Raúl? la mano de Raúl eladas desp Aquí seguimos, estáis escuchando el programa número 30 de esta segunda temporada de Level Up y hemos dejado... ¿Quién nos lo iba a decir, Alfonso? Perdona que te trolea un momentito. 30 programas ya y segunda temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Y yo aquí aguantando. Sí, sí, sí. Segunda temporada que, joder, si juntásemos el cómputo de toda la historia de Level Up, no sé si sería la séptima temporada o así. Séptima... Séptima tranquilamente. Séptima temporada que ya hay que decirlo. Y no sé qué programa sería. Sería el programa... ¡Buh! O más. A saber. Pero, oye... Pero bueno, decidimos en su día. La verdad es que no contamos el por qué decidimos esta numeración a la gente. Y a lo mejor hay mucha gente que... Claro, ahora habrá algunos que nos están descubriendo y dicen, ¿cómo? ¿Que estos tíos tienen una trayectoria anterior? O otros que dicen, es verdad, joder, no nos lo contasteis, ¿no? Y yo creo que, ya lo comentamos ahí Marí y yo, queríamos, respetamos ese legado de aquel Level Up de antaño que tenemos en nuestro corazoncito y en nuestro recuerdo, pero queríamos marcar esta nueva etapa, ¿no? En formato podcast, manteniendo una parte del equipo de antaño, pero también añadiendo nuevas voces como la de Marco, como la de Jogarto, la de Gambo, la de Antonio. Y creíamos que, joder, que lo mejor era eso, ¿no? Marcar como un inicio diferente. Bueno, no sé si la gente lo comparte o no lo comparte. Ya lo veremos en los comentarios. Eso es. Algún que otro comentario. Y ya os preguntaría a vosotros, a ver, yo este tema me lo voy a apuntar por aquí en el guión, a ver qué os parece este cambio, ¿no? Ahora de programa 30 de la segunda temporada. Yo creo que podemos mirar atrás y hacer una pequeña crítica del camino hasta el momento. La nostalgia, ¿cómo nos gusta? Amigo Raulillo, tío, te toca coger los mandos de este videojuego, ¿no? De este programa número 30. Y vienes a hablarnos de Outlast 2. Ese juego de miedo al que le tenías muchas ganas y que te decepcionó tanto que se haya ido a principios del año que viene. Pero que, oye, nos han sorprendido con una demo pre-Halloween bastante competente, ¿no? Por así decirlo. Yo he jugado, nada, 10 minutitos porque soy un cagao. Y no he podido jugar más porque no puedo con este tipo de propuestas. A ver, tengo que decir que me he pasado... A mí me encanta, pero tan pilloso como Alfonso. Cuenta. Me he pasado la demo y tengo que decir que ha colmado mis expectativas y más allá incluso. Recordemos que en la primera parte estábamos en un psiquiátrico donde pasaban todo tipo de historietas. Y, a ver, según he jugado la demo tengo la sensación de que cada entrega de Outlast no tiene que ver con la anterior, por lo menos hasta el momento. O sea, quiero decir, esto es una especie de temporada de una serie autoconcluyente. Eso es. Que mantienen el mismo tono, por así decirlo. Pero diferente. Eso es un American Horror History, pero en videojuegos, ¿no? Por poner un ejemplo. Que cada temporada es una cosa diferente. Pues el Asylum, una casa encantada, cosas así. Bueno. Lo primero que me ha llamado la atención es el aspecto gráfico. Ha pegado un salto bastante importante. Con unas texturas que a mí me han dejado bastante pasmado. Porque, de verdad, yo no me esperaba el salto. Pero... Sobre todo la iluminación, tío. ¿No te parece que ahí es lo que me han ganado muchísimo? Sí. Cómo incide la luna. Cómo la luz de la luna se abre paso a través de las cabañas, de los huecos o de los árboles. Y cómo ilumina de forma procedural. Es una pasada. Está muy bien conseguido. Y, bueno, volvemos a la mecánica de la camarita. Con la luz de noche. Ese night shot que es un auténtico... No sé si... La visión nocturna. Eso es. Si tienes ansiedad, es el juego... Para ti es ideal, si tienes ansiedad. Porque... Anda que no tocan los huevos. Claro, claro. Anda que no tocan los huevos. Bueno, yo he estado jugando con una caja de omeprazoles. Y de tranqui. Imagines, porque cada vez que me faltaba una pila a la jodida cámara, pues ya te lo puedes imaginar. Y de Fortasec, para cortar, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues, tío, nos sueltan en medio de... Hay una especie de accidente. Tú eres un cámara y te dedicas a... Eres un periodista, ¿no? Con tu mujer, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, sí. Nos ponen el precedente con un texto. Tú eres un cámara que vas con tu mujer. Y, bueno, hay un accidente. No se ve el accidente. Simplemente se oye. Y aparecemos a las afueras de un poblado. Lo que pasa es en un poblado. Un conjunto de casas, en un principio. Y, bueno... Bueno, a ver, ese inicio, Rulo, todo hay que decirlo, con la cruz invertida ardiendo, a mí me puso los pelos como escarpias, tío. Claro, claro. Porque pasamos ya de... No sé, estábamos en el psiquiátrico. Entonces, ya empezaba en la primera parte. Entonces, más o menos sabíamos por dónde iban ahí los tiros. Y está muy bien el rollo de fantasmas, de gente chunga y tal. Pero es que, joder, cuando empezamos a tocar la teología, cuando empezamos a tocar la religión... Claro, el satanismo y la religión. Eso da mucho... A mí me da mucho más cague, lo tengo que admitir eso, que todo el tema de los psiquiátricos y de lo que tú dices, ¿no? De la demencia, ¿vale? Pues sí, te da miedo un loco porque es imprevisible. Pero ya ese loco que tiene principios, hostias, ese a mí me da mucho más cague. Da mucho cague. Y la cruz invertida, así como con fuego rojiza, me ha recordado mucho la película de Mena y Shyamalan, que están en un ascensor, creo que es... No sé qué del marco, pero... Bueno, sabes que la portada es exactamente igual, es una cruz invertida en las puertas del ascensor y que a mí me ha recordado eso. Y ya solo por eso me ha tocado bastante los huevos. Digo, bueno, he tenido que mirar para otro lado, respirar dos veces y decir, venga, vamos. Habría que ver ahora si el tema religioso llega a profundizarse más en la trama o en el lore y no se quede simplemente en algo superficial. Te cuento, te cuento, te cuento. Te cuento qué hay para contar. Bueno, avanzamos... Perdona, perdona, Rulo. Dale. Perdona, es un mini inciso, que ya sabes que yo soy el friki del cine. Cuando has dicho lo del ascensor, ¿qué te refieres? ¿A la película débil? ¿La que se quedan encerrados en un ascensor? Sí, sí, está escrita por él. Está producida y escrita por Shyamalan, pero no es Shyamalan, ¿eh? No, no, ya lo sé, no está dirigida. Es un cuento de Mena y Shyamalan. Aunque a mí me gustó mucho esa película. Sí, a mí también. Y mira, ahora que me lo has recordado, en cuanto acabemos de grabar el programa, ya sé que me voy a ir a verme. Bueno, pues si tú coges la portada de esa película y ves un poco también el logo y la portada de Loan Last, pues... El de la película era la puerta medio entreabierta, una rendija, entonces se veía solo como el fuego o la luz haciendo esa cruz invertida. Eso es. Aquí lo que te encuentras es, según empieza el juego, una cruz... Se escucha lo que dice Raúl, ese accidente y que pasa algo más, que secuestran a tu mujer y demás, o se la llevan. Eso es muy Alan Wake. Oye unos gritos. Sí, como un pelín Alan Wake, pero sin que veas muy bien lo que está pasando. Porque en Alan Wake ves que desaparece, aquí no lo ves, solo lo escuchas. Y de repente se abre el plano, tío, y lo primero que ves es una cruz invertida ardiendo en la oscuridad más oscura, valga la redundancia, del desierto de Arizona. Es que, ostras, es que lo estoy recordando y tengo la piel de gallina, macho. Qué mal rollo. Qué bueno. Es decir, da muy mal rollo y el ambiente es totalmente inmersivo. O sea, es más, es de estos juegos que miras para abajo y ves las piernas. ¿Cómo te gusta eso, tío? Joder, qué obsesión tienes con eso, tío. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que este juego además se presta... ¿Y Alfonso con la capa de Batman? Escucha, este juego, por ese tipo de detalles, es que se presta perfectamente a que sea un juego de Uber. Y claro, ahí ya igual estamos tocando cosas bastante preagudas, ¿sabes? Igual tienes que jugar ahí con un desfibrilador. En fin. Te iba a decir, ese juego te lo tienes que recetar un médico, ¿sabes? Bueno, avanzamos por el poblado y, bueno, vamos llamando a casas. Hay puertas en las que tú llamas y de repente te contestan con un pedazo de golpe, el doble de fuerte con el que tú llamas. Y acojona bastante. Empiezas a ver cuerpos tirados, cosas raras, mensajes en latín como Satanis... Satanis es el enemigo de Dios. Efectivamente, el latín es el enemigo de Dios, que ya tú y yo somos iguales, Poncho. Tú y yo nos fuimos ahí al traductor, tío, y a darle... Bueno, tú sabes latín porque ibas para la cura, pero... Bueno, bueno, en fin. Eso queda un monaguillo. Porque es que si no los escuchan, pues igual se acojonan mucho. Entonces hay que romper un poco la dinámica. Pero esto tenemos que haber hecho con Iker Jiménez y luego en la edición le metemos hoy un fondo musical de esos que acojone y tenemos a toda la audiencia medio muerta aquí escuchando el podcast. El problema es que somos cuatro payasos hablando de videojuegos, tío. Somos capaces de... Raúl está intentando contarnos de qué va el juego y no le estamos dejando, tío. Estamos cagados ya de solo pensarlo o porque somos así. En fin, pues eso, que avanzas por el pueblo y empiezas a ver cosas muy raras hasta el punto de que... Bueno, puedes recolectar varias pilas. De hecho, hay unas cuantas pilas por... Eso no te alucina, tío. O sea, quiero decir, a ver, es una mecánica del juego y ya está. O sea, pero a mí como que me sacaba... Solo jugué lo que he dicho los diez primeros minutos porque empecé a oír ruiditos y hay un momento... Esto no es un spoiler. Hay un momento del principio principísimo de la demo que ves a un tío de fondo que lleva un machete y dices, oh, tía, y se gira y desaparece. Digo, fuera, ya no quiero saber nada de esto. Ya sabes dónde es, Rulo, al principio. Y que te encuentras por el camino tiradas misteriosamente pilas, esta gente es que no recicla. O sea, además de ser asesinos satánicos, tío, no reciclan. No solo no reciclan, sino que tienen el mismo modelo de cámara que tienes tú. O sea, que están a la última, tío. Oye, estos Amis, tío, Rendex. Estos tíos, tanto comer carne, al final tendrían que recurrir a, en fin, a la andogamia, tío, y al canibalismo y claro, se queda más. Corman, pon un pollo de sesión. Oye, Rulo, a mí, la verdad es que no sé si a ti tú pensabas lo mismo, pero a mí me recordó un poco, por el tema más, por la ambientación un poco más de campo, al Slender de Arigual. Sí, a ver, bueno, que tiene unas cuantas cosas. De hecho, la mención que ha hecho Alfonso al tema de que se ve de fondo, detrás, entre los árboles, porque te tienes que fijar, ¿eh? No es algo evidente, es simplemente que tú vas atento y vas haciendo 360 grados constantemente con la cámara para ver si te traslíguen y demás. Y entonces ves como unos ojos brillan y se acercan a la luz, pero en cuanto tú les alumbras, se empiezan a ir para atrás, hacia atrás, mirándote, y se camuflan con la sombra. Entonces solo se ven los dos puntos de los ojos como si fuesen gatos en la oscuridad. Y no es solo un tío que aparece. Yo me he llegado a topar con tres. Y ciertamente perturba, y te perturba un huevo. Entonces, sí, tiene una idea a eso. Es como Slender. Tú vas avanzando, en principio no ves nada, pero sabes que están ahí. Porque les ves que te están viendo. Están como esperando. Y empiezas a ver cosas muy raras. Empiezas a ver cruces como una especie de túmulo improvisado. Empiezas a ver... En otra ocasión te pasas por debajo de una valla y acabas en un sótano donde ves un altar ritual con una especie de cuna hecha de paja y un charcazo de sangre del copón. Como que han hecho algún tipo de ritual satánico porque también hay una cruce invertida y hay varias referencias en latín a Dios y a Satán. Y luego hay un momento en el que sales del pozo, o sea, sales de lo que es el subterráneo y ves una especie de caballito que se va moviendo acompasado con un poco con el viento que va meciendo esas hojas de los árboles y detrás de ese caballito hay un jodido pozo. Me cago en la madre que parió al quien inventó los pozos y a la película de The Ring. Que no me ha dejado dormir durante mucho tiempo. Y claro, tú dices... Es que vuelves a Mara, tío. Claro, dices... ¿Qué cojo me voy a hacer? Sadako. Dices, o Sadako, o Samara, o la madre que parió Japón y a los Yurei, yo qué sé. Entonces, dices, ¿qué hago? ¿Me asumo o no me asumo? Claro, es una de movilidad, entonces te vas a asomar. Pues punta, asoma así, claro, tate. Del pozo sale, de la oscuridad. Porque cuidado con mirar mucho al abismo porque el abismo te puede devolver la mirada. Y es lo que hace. Toma niña. Efectivamente. El abismo saca un pedazo de lengua, te agarra del cuello y te tira para abajo. Y cuando despiertas... Ya no digas más, no desagas spoiler. No. Pero si eso es lo que haces tú todos los sábados, no sé cuánto te tomas. La demo no dura mucho. O sea, quiero decir, es una demo breve. Lo que pasa es que como te lo tomas con una cierta parsimonia, pues se dilata en el tiempo. Pero luego pasan cosas del estilo a lo que yo estoy contando que realmente hace entrever que estamos ante un juego bastante importante en cuanto a género de terror. Porque lo han conseguido, por lo menos se lo hacen muy bien. Yo espero grandes cosas de este juego y seguro que han hecho el guante junto a un pulsómetro. Sí. Yo, además, espero que... Bueno, creo que este Outlaws 2 tiene la oportunidad de darle un poco la vuelta a la tuerca a los juegos de terror india, a los jumpers que están de moda desde hace un tiempo. Porque creo que están un poco estancados en lo mismo. Así que si consigue introducir las suficientes novedades jugables o de trama, como para no considerarse simplemente pues un juego de estos de pillarse en ofertas de Steam y pásaselo en 5 o 6 horas y ya otra cosa, yo creo que puede, la verdad, merecer bastante la pena. Yo creo que a nivel jugable igual no tiene tantas novedades. Lo que sí será es novedoso a nivel de historia y a nivel técnico, ¿no? ¿O qué? Bueno, la manera de introducir los sustos y ese tipo de cosas, la verdad es que jugablemente no puede alcanzar tanta... No, hombre, al final, en este tipo de productos lo que quiere es eso, ¿no? Lo que dice Marc. Tú sabes que te van a asustar y buscas pasar miedo, ¿no? Lo que no quieres es... Eso no quieres... Estamos acostumbrados a... Ostras, no sé si sigue esa mecánica, tío, pero a mí en el primer aulas me ponía de los nervios, tío, que es la de cómo se abren las puertas, macho. Sí, aquí también. Un coñazo que se abran tan lentas, que tengas que ir abriéndola ahí un poquito, otro poquito. Aquí también. Sigue la máquina. Sigue igual. Joder, eso sí que no me gusta. Igual, 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 igual. Yo creo que ahí es donde deben de tirar a mejorar, porque a nivel jugable es complicado, aunque en la demo que publicaron en el E3 se veía que intentaban experimentar un poco más con toda la parte que tiene que ver con el sigilo. Y el sigilo es un entorno muy propicio para el susto, porque, claro, tú estás intentando pasar desapercibido para no despertar sospechas, sino que te atrapen y demás, y estás tan concentrado en lo que estás haciendo que el susto ahí es una herramienta maravillosa para sacarte el corazón por la boca. Claro, ¿no? Porque no estás esperando topparte con cualquier tipo de cosa que te dé un sobresalto, ¿no? Y yo creo que también por ahí pueden ir los tiros. No lo sé. Yo acabaré comprándome el juego, pues, en algunas rebajas de Steam o de PlayStation Network y sé que jugaré 10 minutos, como en el primer aula. Es que es jodido. Además, es que tienen... Después de lo que yo he contado, sigue la demo. O sea, de hecho, hasta lo que yo he contado es la mitad de la demo, más o menos. Y tienen sustos que te los esperas, pero que inevitablemente te los acabas llevando por cómo los hacen. O sea, está bien pensado. Bueno, pues tocará esperar. El juego estaba previsto que viese la luz en Halloween de este año. Red Barrel decidió retrasarlo. Bueno, vamos a pensar, ya lo comentamos en un ludus, vamos a pensar que el retraso va a ayudar a que el juego esté más pulido y sobre todo a que la venta del juego, ¿no? En otra ventana de lanzamiento, pues, puede verse beneficiada porque al final, a fin de año, todos sabemos que es muy complicado vender un videojuego más allá de los grandes blockbusters. Y nada, os recomendamos que os bajéis la demo si la habéis jugado, que nos dejéis vuestros comentarios en iVoox, en FSGamer o en YouTube. Y si te parece, Aymar, vamos a hablar de Gears of World 4 porque creo que es el plato fuerte del programa de esta semana. Hay mucho de lo que hablar y vamos a hablar con calma hasta donde nos dé el tiempo. Pues, como vosotros queráis. A mí ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición, así que lo que tú decidas es que para algo eres el director. Pues, todo tuyo. Gears of World 4, macho. Uno de los lanzamientos más importantes de este año es uno de los lanzamientos clave para Xbox One, a pesar de que con Forza Horizon 3 han demostrado que no solo están de actualidad, no solo tienen poderío muscular, sino que incluso pueden vender y vender bien. Y nosotros que nos alegramos. Y ahora llega este Gears of World 4, el regreso de la mítica franquicia creada en 2006 por Epic Games y que vuelve ahora de la mano de The Coalition, el estudio canadiense, que se ha encontrado con este caramelo que, por un lado, tiene, pues como todo en esta vida, ¿no? Tiene eso de, oh, la novedad, le estoy trabajando con una franquicia asentada y tan conocida y, por otro lado, tiene el peligro, ¿no? De los caramelos envenenados, del listón y del recuerdo, ¿no? En el corazón y en la cabeza de los jugadores. Bueno, a ver, un par de apuntes iniciales que la gente tiene que tener en cuenta y que son importantes. Lo primero, The Coalition, con Gears of World Ultimate Edition, ese remake, auténtico remake, del primer Gears of World para Xbox One ya demostró, y creo que se ganó los galones suficientes para poder hacer un Gears of World propio, ya demostró que son buenos y que saben lo que hacen. Para todos aquellos que lo hayan jugado, para todos aquellos, mejor dicho, que en su día jugamos al primer Gears of World y luego le dimos a la Ultimate Edition en Xbox One, vimos el cambio tan brutal que han hecho con el juego, incluyendo incluso nuevas CGIs para que estuvieran adaptadas al estilo, a la calidad técnica actual y que se le había dotado al título. Y con todo ello es más que obvio que The Coalition se ganó los galones más que suficientes para poder desarrollar su propio título de Gears of World, digo título en singular porque, bueno, obviamente esperemos o esperamos que habrá más en el futuro, pero bueno, ahora toca esta cuarta iteración. Claro, contextualizando un poco, hablamos de una saga mítica de la anterior generación, exclusiva de Xbox 360, salvo por aquel Gears of World que salió para PC tiempo A, y que se cerró con un tibio en Gears of World Judgment, que no desarrolló tampoco Epic Games, ¿no? Tampoco ya no, estaban estos, los de Ballet Storm, ¿cómo son? Sí, People Can Fly. People Can Fly, eso es. Que, bueno, no era un mal juego, pero bueno, no era tampoco, nada más mantenía el espíritu, era muy Gears of World, incluía algunos añadidos interesantes, pero bueno, era un título que después del increíble final y el increíble sabor que nos dejó Gears of World 3, con los hechos que ha acontecido en ese juego, que no los voy a narrar, no va a ser que alguien no lo haya jugado y lo quiera jugar ahora retrocompatible, y además con esa campaña cooperativa para hasta cuatro jugadores, más allá del online, cuyo multijugador, no soy yo muy fan, pero que también de entrega tras entrega iba creciendo y ha ido creciendo, pues la verdad es que el listón estaba puesto, como tú bien has dicho, muy, muy alto. Y en estas llega The Coalition, que hizo un gran trabajo, como decía, con esa Ultimate Edition de Gears of World, y nos sacan este Gears of World 4, situado temporalmente 25 años después de los acontecimientos de Gears of World 3, con GD, James, el hijo de Marcus Fenix, como protagonista principal. Voy a intentar no contar casi nada de la historia, ¿vale? O sea, simplemente, sí, vale, tenemos a James, el hijo de Marcus, él tiene una serie de compañeros por una serie de circunstancias, descubren una nueva amenaza, el enjambre, esto es algo que es público y notorio, no contamos nada que no se sepa, y tienen que luchar contra dicha amenaza. Bajo esta premisa, incluso puedo decir que tienen ahora, cuando estén, bueno, a partir de este viernes, cuando se publica el podcast, y cuando la gente esté escuchándolo, cuando ellos quieran y cuando lo deseen, ya tendrán disponible mi review en fsgamer.com, incluso allí mismo, omito hablar de ciertos aspectos, de ciertos enemigos nuevos y específicos de este título, porque intento contar lo mínimo posible. Y bajo esta premisa, nos encontramos una historia que de inicio, un poco a modo de tutorial, es muy, muy nostálgico, tremendamente nostálgico, que luego comienza, tiene unos inicios, ya lo que es dentro de la historia del juego, propiamente dicha, intrigantes, que despiertan cuanto menos la curiosidad del jugador, y que de repente empiezan a caer en picado. Empieza a caer en picado con un juego tremendamente repetitivo, con algunos elementos demasiado obvios, y con una historia que enseguida, enseguida, de igual manera, se vuelve tremendamente obvia, previsible, eso es. ¿En serio? ¿Qué pasa? Que cuando llegas a la parte, son cinco actos, cuando llegas al acto cuarto y quinto, el juego despega, pero despega de una manera brutal. Al menos a mí... ¿Cuántos actos hay en total? Cinco actos, son cinco actos. ¿O sea, hasta que no llegas al final, digamos? Eso es, a los últimos dos actos, a ver, empieza bien, o sea, lo que es el prólogo y el primer acto y tal, son los que timbullen en la historia, el segundo y el tercer acto, son un poco... ¿Qué queréis que os diga? A mi gusto, obviamente, claro, luego, ya sabéis, para opiniones, colores. La historia decae bastante, se vuelve muy previsible y la cosa se vuelve muy monótona, muy repetitiva, pero de repente, a mitad del cuarto acto, una cosa así, la cosa se dispara, se vuelve, se desenfrena, se vuelve totalmente frenética, épica, ocurren un montón de cosas, de las que, obviamente, no voy a decir nada, que a los, sobre todo a los jugadores veteranos de Gears of War, nos va a poner los pelos como auténticas escarpias y acaba de una manera que dices, mira, es que te perdona absolutamente todo, que tampoco es que haya mucho que perdonar, o sea, simplemente, bueno, pues el juego, en su parte central, resulta un tanto más monótono y previsible. A nivel argumental, hablamos, ¿no? A nivel argumental, sí, sí, eso es, porque luego, a nivel técnico, visto lo que hizo The Collision con la Ultimate Edition de Gears of War, visto lo que tenemos en Gears of War 4, o sea, a nivel técnico, pocos peros se le pueden poner, es un juego que a nivel de partículas, a nivel de iluminación, a nivel de colorido, la paleta de colores incluso, ¿no? Es muy superior a la de... Es que... Sí, dime, dime, Alfonso, perdón. A mí, por ejemplo, algo que me llama muchísimo de este Gears of War, en general de Gears of War, pero de este Gears of War en particular, es esa estética, ese arte que tiene, ¿no? Tan postapocalíptico, decadente... Yo lo he llamado tecnoposapocalíptico. Pues ese ahí de tecnopostapocalíptico, ¿no? Es así, es así, es así. Me llama mucho la atención, ¿no? Ese rollo también que juega con... O sea, no sé yo si es así o no, pero como que también la naturaleza está desatada, ¿no? Y demás, y... Claro, y como que los climas son extremos, ¿no? Y eso, joder, ostras, es que me emociona incluso, me toca la fibra de las sensaciones. Sí. Es verdad que la representación que hace The Coalition de este planeta Sera, pues casi 30 años después de los acontecimientos del Gears of War 3, está muy lograda. Claro, obviamente la tecnología ha avanzado y por lo tanto pueden mostrar, pues una cantidad de detalles en el escenario brutales, la paleta de colores, lo que tú bien has dicho de la climatología, que esto además se puede contar, no hay ningún problema, el planeta Sera se ha visto muy afectado por los acontecimientos de Gears of War 3 y claro, no solo nos encontramos con una humanidad sin combustible, la gente se tiene que acordar de la emulsión, ¿no? Aquel, pues aquel líquido subterráneo que es un poco el eje conductor de toda la historia de Gears of War, tampoco quiero hablar mucho, ¿sabes? Para no contar por aquellos que quieran jugar toda la saga o que no hayan jugado algún título de la saga, vaya. Y la verdad es que está, está muy conseguido y está muy bien, o sea, los escenarios, va a pasar algunos escenarios en los que han pasado esos 30 años, algunos además con mucho peso argumentalmente hablando y están muy, pues eso, muy bien representados, ¿no? En ese sentido gana mucho. Los personajes también, aunque siguen siendo rudos, aguerridos, guerreros, ¿no? Rudos soldados y hay mujeres de armas tomar, no son, ¿sabes? Pierden un poco esa, no sé cómo decirla, esa sequedad que tenía Marcus Fenix, que a todos nos encantaba, que sí, porque era como el estereotipo de antihéroe, pero aquí James, su hijo, pues es un tío más normal, con unas relaciones interpersonales más tópicas, pero que también encajan bien y sobre todo yo hago mucho hincapié, que a mí por lo menos me ha gustado, igual alguno me dirá qué tontería, ¿no? Pero a mí personalmente me parece que encaja muy bien el tema del humor. Le han dado un humor muy casposillo, muy tonto, de película de acción. Pues de película de acción, como cuando vemos una película de la típica, lo que se llama el género Body Cups, ¿no? Las armas letales, por ejemplo, la saga Arma Letal, ¿no? Todo este tipo, aunque bueno, en casi todo el juego somos cuatro o tres personajes, ¿eh? No digo que seamos dos, aunque sí es cierto que el cooperativo es para dos, pero bueno, es un poco ese rollo de ese chiste malo de la película de acción, de cuando matas al enemigo final y sueltas tu chascarrillo, cuando haces un comentario de coña y te sale justo, la acción que vas a realizar te sale justo al revés. Ese humor muy de cine de Hollywood de acción, es humor muy blanco, muy tonto, muy chorra, que le da un toque al juego pues como muy liviano, que también ayuda a relajar la sensación de, no de tensión, pero sí esa sensación desagradable de sangre, porque el juego sigue siendo igual de gore que cualquier otro Geese o War, si no incluso más, gracias a las nuevas ejecuciones, pero a su vez, ¿no? Sirve también, pues un poco, para darle esa estructura más cinéfila, donde cada cosa, cada elemento jugable, es decir, la acción, la historia, el dramatismo, el humor, tiene su propio peso específico y engrana de una manera bastante, pues bastante bien establecida, no sé por qué estoy diciendo esto y no lo habré escrito en mi review, ahora que me estoy escuchando a mí mismo, pero bueno. ¿Estás a tiempo todavía? Ya te digo, ahora que tú estamos aquí grabando, sí, todavía estoy a tiempo, pero no, creo que está bastante bien, lo que pasa es que me estoy coronando, vaya. Y luego, en cuanto a novedades jugables, en Molicion ha sido muy... Efectivamente, efectivamente, aquí hay que complementarse, somos un, ¿cómo es? Somos como un juego transmedia, ¿no? Me ha dado mucho miedo el Gorma, ¿qué? No lo he entendido nada, chaval. Que para eso está la radio, el podcast, y digo que sí, que es verdad, que para complementar bien la review en texto, pues tienen que ver el gameplay del multijugador y escucharse el level up, claro, como debe ser. Claro, o sea, para tener la crítica perfecta, hay que hacer el combo 360 este, tío. Claro, tienes que coger el juego y luego los DLCs. A nivel jugable, la gran... Bueno, el juego es muy conservador, tremendamente conservador, The Coalition no ha querido tocar mucho todo el tema jugable y lo ha hecho por obvio respeto hacia la saga y hacia sus fans. Como suele decirse, si algo no está roto, no lo toques. Sí que han añadido algunas cositas, las más interesantes o la más importante es el tema de las ejecuciones. Ahora, cuando estás en una cobertura, si enfrente a ti, en esa misma cobertura, hay un enemigo, es lo que ellos lo han llamado Close Cover Combat, como las CQBs, ¿no? De los juegos de acción, pero en cuanto a coberturas, pues eso, si tú estás apoyado en una cobertura donde al otro lado hay un enemigo, puedes hacer dos cosas, ¿no? Una es agarrarlo y traerlo a tu posición para rematarlo con una muerte muy explícita a cuchillo, pero que muy explícita, aunque la gente que le gustase la sangre de los primeros Giscos Wars esté tranquila porque la va a tener también en la cuarta, o puedes saltar tú, voltear la protección donde estés apostado y saltar a balanzarte sobre tu enemigo para lo mismo, acabar con él. Esa yo creo que es una de las grandes novedades. Luego, por supuesto, pues tenemos muchas arenas, muchos tiroteos, fases sobre raíles, de todo un poco, pero dentro del esquema jugable que siempre hemos visto dentro de la saga. Y pues no sé, yo casi que si me preguntáis algo os voy contestando porque si no me puedo tirar aquí una hora hablando del Giscos Wars. ¿Hay vehículos? O sea, ¿podemos manejar vehículos dentro del juego como ha pasado en anteriores entregas? Sí, te lo voy a dejar en un simple sí, pero eso hay que jugar. Sí, no, spoilers fríos, con eso me vale. Con un simple sí te vale. Igual no es tanto como lo que vimos en otras entregas, pero sí, hay vehículos. Bueno, de hecho hay imágenes públicas en las que se ven, pero bueno, es un añadido, una fase más dentro del título, vaya. ¿No crees? Para que reflexiones un poco más. Porque bueno, el juego ha venido en inglés con subtítulos en castellano, vamos a terminar, ¿no? de hablar de toda la información o también tienes el audio en latino, dentro del 1 de noviembre lanzan un parche que incluirá el doblaje al castellano, una banda sonora, bueno, háblanos de la banda sonora, danos tu opinión, porque siempre... Ay, gorrió, como se nota, que le has echado un vistazo al texto. Es un... Pero sí que es cierto que la banda sonora de Gears of War es una banda sonora bastante reconocible. Tú escuchas la partitura de Halo y eres capaz de reconocerla, escuchas la partitura de Gears of War, por lo menos del tema principal o de todo lo que tiene que ser el leitmotiv de la banda sonora y luego dices, coño, Gears of War, ¿no? Siempre ha sido como muy reconocible. Y aquí han cambiado de compositor, han apostado por una superestrella. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar por el principio. Mucha gente se piensa que el compositor detrás de la partitura de Gears of War, de los temas que todos conocemos y su tema principal es Steve Jablonski, el de Transformers, entre otros muchos trabajos. Y no es así, es Kevin Rielp. Pero, aún así, entre ellos dos hicieron, especialmente Steve Jablonski que cogió la batuta a partir de su segunda parte, hicieron un trabajo magistral. Y para no quedarse atrás, en esta cuarta entrega han contratado ni más ni menos que a Ramin Hawadi, que es el creador de la entradilla de Juego de Tronos que todos tenemos en la cabeza, de grandes bandas sonoras como la de Furia Titanes o videojuegos como Medal of Honor Warfighter y un montón más tanto de películas como de videojuegos. Actualmente, yo creo que es uno de los compositores de moda tanto en la industria cinematográfica como en la industria del videojuego. Lo que pasa es que por algún motivo esto, y honestamente, no sé si es algo muy íntimo y muy personal mío o es que realmente es así en el juego, para mí la banda sonora ha pasado totalmente desapercibida. Aún habiendo momentos, sobre todo ya digo, acto cuarto, acto quinto, pero incluso durante todo el juego, ¿no? Habiendo momentos muy épicos y siendo un juego que por la historia que nos cuenta, a pesar de lo previsible que pueda ser, tiene, o sea, da pie a una partitura con diferentes temas, ¿no? Unos más épicos, otros más, no sé cómo expresarlo, ¿no? Más íntimos y demás, me da la sensación de que Ramin Jaguadi se ha quedado un poco ahí a las puertas y personalmente queda, ya te digo, queda relegado a un segundo plano que sin ser malo, o sea, acompaña al juego y ciertas notas siempre nos recuerdan a los Gears of War originales, cuando digo originales me refiero a los de, este también lo es, quiero decir, obviamente, a los de la generación pasada, sí es cierto que, yo para mí, está lejos de lo que hemos visto con Steve Jablonski o con el propio Kevin Riep en la primera entrega de Gears of War. Claro, a esto hay que sumarle, bueno, a nivel sonoro, efectos de sonido, etcétera, etcétera, absolutamente nada que objetar, al igual que todo el nivel técnico, gráfico, de partículas, etcétera, de físicas también, de físicas es importante, por cierto, en alguna fase del juego que está divertido, a nivel sonoro también, vamos, un 10 y nada que objetar por mi parte y luego lo que tú bien has dicho, Alfonso, es que el juego viene en inglés con subtítulos al castellano, el que quiera lo puede poner con el audio en latino y al final quieras que no, pues bueno, sí, vale, esto vamos a librar muy justitos por los pelos y tarde, pero con un par, gracias a un parche el 1 de noviembre, como tú bien has dicho, pero creo que tenemos que empezar a hacernos a la idea de que la localización de los juegos es algo que es poco a poco, pues una de dos, o acaba desapareciendo y nos tragamos los juegos en inglés con subtítulos en castellano o yo que sé, o de repente sufre un despunte por algún motivo X el que fuera y vuelven a ponerse de moda, pero a mí me da la sensación de que esto cada vez está siendo más ya un estándar y que tarde o temprano cada vez más juegos van a ir llegando así. Es cierto... Esto responde a Microsoft España, o sea, sí, sí, efectivamente. PlayStation está sacando sus juegos doblados, Ubisoft apuesta siempre también por el doblaje en castellano, Electronic Arts también apuesta por el doblaje en castellano, Activision por norma general también apuesta por el doblaje en castellano, es decir, yo no creo que el panorama sea tan desolador, a lo mejor en empresas más pequeñas o independientes sí que se da el caso, pero yo creo que responde más a cómo está Microsoft en España, a que apenas venden sus juegos y el doblaje es un presupuesto muy caro que por norma general asume la propia filial del país, ¿no? En este caso, sí, es literalmente como tú estás diciendo que además literalmente lo que tú estás dando es información. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, yo esto lo estoy extrapolando a todos los videojuegos y es cierto que Ubisoft los dobla, es cierto que Activision también, que Electronic Arts por norma general también, pero a mí me da la sensación, igual también porque ahora juego menos triple A, también me meto con mucho más desarrollo indie que viene mucho en inglés, entonces también tengo un poco distorsionada mi visión, pero me da la sensación de que, bueno, cada vez es menos, como un pequeño goteo incesante en la retirada del audio en castellano, pero bueno, aún así, el que quiera puede esperar y en noviembre lo tendrá en castellano y luego lo vuelva a rejugar. O lo vuelva a rejugar, efectivamente. Tengo que hacerte una pregunta a este respecto, tío. Sí. A mí una de las cosas que me fastidió mucho con Quantum Break fue eso, ¿no? Fue el, no el que estuviese, no estuviese doblado al castellano, porque no tengo ningún problema en jugarlo en inglés. El problema era que había muchas, pues por ejemplo como pasa en los Uncharted, mucho diálogo dentro de la acción. Entonces, joder, estar leyendo el subtítulo, porque claro, yo no tengo, y yo y mucha gente y tú y Raúl y demás, no tenemos problemas con el inglés, pero cuando están pasando cosas en pantalla, hay explosiones, hay otro ruido y demás, pues joder, cuesta, ¿no? Centrarte, ¿no? Y me imagino que muchos oyentes no tendrán el problema que tenemos nosotros, pero otros sí, tío, y es súper lícito, ¿no? Aquí pasa también lo mismo, hay mucha conversación entre acción y hace que sea como un poco caótico seguir lo que está pasando, lo que están diciendo los personajes y demás. Sí, no, sí que pasa, pero lo tenemos un poco a dos bandas y me explico rápidamente. Sí hay muchísimo diálogo entre acción, también entre fases, si somos un poco listos y queremos que suelten el diálogo y el chescarrillo de turno, pues con que nos paremos unos segundos antes de atravesar esa puerta que sabemos perfectamente que al otro lado nos espera una arena donde nos vamos a dar de tortas, pues podemos dejar que determine el diálogo o simplemente continuar y ya está. Y en mitad de la batalla muchas veces sí que lo hay, hay que estar un poquito, en algunos momentos hay que estar atentos porque igual se te da indicaciones de lo que tienes que hacer o hacia dónde te tienes que desplazar y a mí me ha pasado de hecho que un par de veces durante el juego de repente me he quedado un poco medio trabado porque claro, me estaba pegando tiros y no es que no entendiese lo que me estaban diciendo, es que no estaba prestando atención. Claro, puede que no entendiese, igual si me están diciendo que gira a la izquierda le puedo entender, pero al no estar escuchando en mi lengua materna que no deja de ser el castellano, se me va la pinza y yo sigo disparando locust, o sea locust, enjambres, bueno, no sé cómo los llaman, tiene un montón lluvies y un montón de nombres nuevos y rarunos. Claro, ¿qué pasa? Que claro, tú estás ahí en mitad de la acción, ya sabéis lo que es un guiso, es sangre, es matar, es matar y pasar ahí a motosierra y venga y dale que te pego, entonces sí que te puede pasar. Lo bueno es que muchas veces son simples chascarrillos que bueno, pues no aportan. Para chascarrillos tampoco te vas a morir y otras veces pues con que estés un pelín atento te bastará. Aún así, para el que tenga algún problemilla con el inglés, pues sí que se le puede trasladar al juego como es lógico. Pero bueno, no lo veo tampoco excesivamente grave, sobre todo porque vamos a tener, gracias a Dios, ese parche y se puede volver a rejugar la campaña. Que de hecho, lo suyo o lo que yo puedo, lo que recomendaría desde aquí a la gente que lo vaya a jugar es que por ejemplo lo hagan de una de las dos maneras, que la jueguen en solitario y luego la jueguen con un colega ya que dobla de castellano o a la inversa, que la jueguen con un colega y luego se la jueguen en solitario en castellano, por ejemplo. Porque es una manera, claro, ni color de jugarla tú solo a jugarla con un amigo, ni color, está totalmente pensado para jugar en cooperativo. Sí, gana mucho, ¿no? El título. Sí, sí, es una pena que haya perdido el cooperativo a cuatro como lo tenía el Gisodward 3 que aquello fue la bomba, pero aún así recuperan el cooperativo a dos como desde el primer Gisodward, vaya, y además en cuanto juguéis y lo probéis veréis que está totalmente pensado para un cooperativo, para jugar a dos personas, para separar los equipos, ya sabéis esto que también había en los anteriores Gisodward que apretabas un gatillo por el camino de abajo o por el de arriba o por ir por la derecha o por la izquierda y los equipos se dividían y se volvían a juntar y demás. Está totalmente pensado y sin duda es la mejor manera de jugarlo, vaya. Algo que te quería comentar antes para que reflexiones sobre todo tú que lo has jugado, aunque es una pregunta que en realidad podemos responder todos porque es muy genérica. Sabemos que este Gisodward va a recibir yo creo que contaba probabilidad va a recibir buenas críticas porque hasta tú mismo estás diciendo que el juego en un casito sus apartados es un buen juego y que a pesar de que a nivel argumental tiene un nudo un poco flojo el inicio y el desenlace están a la altura de lo que se espera. Ya has dicho que a nivel jugable es bastante conservador y que el jugador de Gisodward Clásico va a sentirse identificado, se va a reconocer jugando al juego. Sí, sin duda. Yo creo que va a recibir por parte de los jugadores críticas mixtas, me explico. Yo creo que va a pasar algo como lo que ha pasado en cierta medida también con Uncharted, que ese continuismo de una entrega que es cierto que ni Uncharted ni Gears of War son entregas que están tan saturadas como puede ser un Call of Duty o puede ser un Assassin's Creed pero que bueno, que ya tienen sus años a las espaldas y que por un lado vamos a tener a la gente que defiende el mantener las señas de identidad y el sentirse reflejado en el juego y que si algo como bien has dicho funciona, no lo toques y el que pide el joder, estamos en 2016, las consolas permiten hacer cosas que ya no se podían hacer sobre todo pues ya no solo a nivel técnico sino a nivel jugable que también es técnico pero no solo a nivel gráfico, ¿no? Cosas que no se podían hacer en 2006, hagámoslas y claro, se abre ese sano debate en el que yo no sé dónde estoy, tío, te lo digo así de claro, tengo muchas ganas de jugar a este Gears of War porque adoro Gears of War, me compré Xbox 360 por jugar a Gears of War, ni jugar a Halo ni jugar a otra cosa, no, no quería jugar a Gears of War que era el pepino de aquella época y los he disfrutado todos, tío, y quiero eso, pero joder, también a veces quiero cosas diferentes, ¿no? quiero que se arriesguen, pero no sé en el fondo qué es lo que quiero, tío, tengo un lío, la picha ha hecho un lío, macho. Yo creo que lo que te pasa, si es que me veis bien, Alfonso, es que estás... Tienes un eco de ultratumba muy guapo, tío, pero habla, habla, dale. Vale, vale, pues lo... No sabemos dónde te has escondido, pero tranquilo. Sí, yo creo que lo que te pasa, lo que nos pasa a todos es que estamos en una fase final de año en la que hay mucho lanzamiento interesante. Yo creo que eso es lo que más le puede afectar en tanto como en ventas como al jugador a la hora de decir comprarse o no este nuevo Gear Software que a debidas retrasos y demás hay un cúmulo de lanzamientos durante estos últimos meses que para el que tenga los bolsillos ligeros pues que tenga que elegir entre un par lo va a tener bastante difícil. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo, Korma, porque el Gear Software tiene una miríada de jugadores que son legión, o sea, incluso ya por su multijugador también. Y el poseedor de una One necesita un juego como esto. Eso es, y es como una silla de identidad. Estamos hablando de como cuando si sale un Halo, o sea, si sale un Halo ya puedes poner al lado los lanzamientos que quieras que el que es de Halo va a ir a por el Halo de cabeza. Y en cuanto a lo que dices tú, Alfonso, es que yo creo que estas mismas dudas que tú transmites son las mismas dudas que tenían en The Coalition a la hora de desarrollar. Realmente, haciendo aquí inventiva y metiéndome imaginariamente en la cabeza de los desarrolladores. Y es, claro, ¿cambiamos cosas, innovamos y tal igual y que se nos echen los jugadores clásicos encima? ¿O mantenemos la fórmula al 100% y que nos acusen de demasiado conservadores? Pues es que yo les acuso de conservadores, pero no demasiado. Y también es cierto que aún así no puedes evitar, o al menos yo, no he podido evitar una sensación como de que en vez de 10 años, que es el tiempo que tiene el primer Geek Software, hayan pasado 20. Y da la sensación de que este Geek Software 4 está pensado no solo para una consola de nueva generación, o sea, no solo para que la saga dé el salto a la nueva generación, más allá de la Ultimate Edition del primer Geek Software, sino también como para llegar a una nueva generación de jugadores, a toda una nueva generación que no conozca a Geek Software, que quiera meterse en el mundo de Geek Software empezando por el cuarto y teniendo el resto de la saga en retrocompatible para jugarlo, e incluso la Ultimate Edition del Geek Software para jugarlo en condiciones. A mí por lo menos me ha quedado esa sensación. Y es algo también que me pasó como a ti, que no, claro, que también les digo, sí, habéis sido conservadores, pero no me parece mal. Y sí, me hubiera gustado igual más innovación, pero por otro lado, casi prefiero que no toquéis nada, no voy a ser que... Efectivamente. Si lo llevas haciendo en internet toda la vida, si algo funciona bien, ¿para qué lo vas a tocar? Claro, eso es. O sea, que en ese sentido, sí es cierto, sí que les achaco, sí que les digo que toda esa parte central del juego, el acto 2, el acto 3, la primera parte, el acto 4, bueno, varias partes del juego pecan de demasiado repetitivas, más que nada porque además ya se ha descubierto gran parte del pastel del juego y aunque no se haya descubierto nada que tengas dos dedos de frente, ya lo ves venir, pero a la legua y entonces es como un juego, pues eso, tan sumamente repetitivo y pasillero, de venga, avanzo, acabo con los locos, avanzo, le doy al botón, activo no sé qué, hago tal, sigo avanzando, mato más, ahora me sale un bicho gordo, lo mato, sigo, mato otros poquitos soldados más, otro bicho más gordo aún, o sea, llega un momento que dices, bueno, bien, vale, pero todo esto a qué me lleva, qué pasa, que no sé quién, ni cómo, ni por qué, de repente llegas a esa parte, a ese casi tercio final, diría, o cuarto final del juego, en el que todo revienta y dices tú, ole tú, y ahí empiezan a verse cosas, ya os suceden cosas que dices, es que solo por esto, por lo menos a los que somos... El viaje ha merecido la pena. Sí, sí, ha merecido muchísimo la pena, aparte que, bueno, claro, decir que un juego peca de repetitivo, pues bueno, también es algo, ya una opinión, ya sabéis, aquí lo hemos dicho mil veces, que cualquier review es algo subjetivo, porque es nuestra opinión sobre un juego, pero es que el hecho de que algo pueda ser repetitivo, igual a la gente lo que más quiere, es precisamente pegarse de tiros con los enemigos, pasar a cuchillo a todo el que pueda, y tal y cual, y eso, que hay una variedad de enemigos, hay diferentes enemigos, lo que decía antes, que ni quiero hablar en el podcast, ni he hablado de ellos en la review tampoco, que es una de las grandes novedades del título, y que quieras que no, le dan cierta variedad, lo que pasa que luego al final, como todos los antiguos locos de la saga anterior, como los nuevos, todos acaban siguiendo esquemas muy similares, pues a mí personalmente se me ha hecho repetitivo, pero puede que el jugador de al lado diga, me encanta, y venga, dame más madera, que aquí voy yo. Sí es cierto que hay algunas fases, que bueno, bueno, iba a decir, en alguna puedes hacer trampa, y saltarte la casi del tirón, pero no voy a explicar ni cómo ni por qué, pero sí que hay algunas fases que son dignas de mención, porque son o muy espectaculares, que dices tú, opa tú, o sea, cómo se os ha ido a los de The Coalition en la olla, y venga aquí a lo best, o sea, aquí el software 100%, o incluso algunas muy interesantes que casi son de plataformas o de puzles, no sé cómo decirlo, son pequeños retazos dentro del título, no penséis que es norma, pero bueno, están ahí y se puede jugar en algún momento dado, que coño, pues resultan cuanto menos curiosas, es que prefiero no contar nada, ¿sabes? y que la gente lo juegue y lo descubra, pero bueno, tiene su mérito, en ese sentido, muy bien, muy muy bien. Rulo, ¿tienes alguna pregunta más que añadir? ¿Algún comentario? Pues la verdad que cada vez que habla este hombre, los demás escuchamos, porque lo dice también que... No sé si Cormac quieres añadir algo tú también. Ya lo probaré yo cuando esté allí, le dé una visita a Imar. Rulo, te he cortado tío, no sé si querías añadir algo más. No, supongo que cumple en casi todos los aspectos que has comentado, salvo los cuatro casos puntuales que has dicho también, que igual coge un poquito, pero que bueno, que hace falta también ser muy pejilguero. Supongo que al multijugador no lo has dado, ¿no? Sí, 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 a ver, eso, quiero finalizar toda esta exposición con el tema del multijugador. Es cierto que por circunstancias, por circunstancias propias, mías o nuestras de FSGamer, o bueno, literalmente mías, personales de Aymar Alonso, no he podido probarlo tanto como hubiera querido, porque Microsoft nos tenía organizadas unas series de sesiones online a las que llegué ya tarde y no pude apuntarme. Aún así, he podido probar el online, porque gracias a Dios, compañeros de la prensa, hemos estado, y estamos, porque cuando publiquemos el podcast todavía el juego no habrá salido, jugando. Entonces, he podido, no mucho, pero he podido tocar algo, tanto el modo Horda, como el Horda 3.0, como el online, y simplemente, dos apuntes muy rápidos. El online, aparte de algunos nuevos modos de juego, como por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, el dodgeball, como el juego de lanzamiento de pelotas, eliminación que consigues, compañero de equipo que vuelve al campo de batalla, pues eso, algunos modos de juego nuevos que han añadido, también sigue siendo muy conservador y manteniendo el espíritu de los anteriores onlines de la saga Geeks of War. Y el nuevo modo Horda, donde la mayor novedad de este, iba a decir de este año, bueno, de esta iteración de la saga, es la inclusión de un sistema de clases, donde tú puedes elegir qué tipo de Gears quieres ser, que si, bueno, Gears o el enemigo que sea, vaya. Entonces, puede ser soldado, puede ser francotirador, ingeniero, tal, hay una serie de ellos, creo que son hasta 5, cada uno tiene diferentes habilidades y a la hora de jugar al modo Horda, que por cierto, es hasta con 4 amigos más, o sea, para 5 personas y 50 oleadas de máximo, creo que era, pues bueno, le dan un componente estratégico muy interesante al modo Horda. Y yo, que más que del, soy de online, ya lo sabéis, pero no del Gears, nunca me he acabado de llamar, pero sí me gusta el modo Horda, la verdad es que le veo, hay un punto para jugar con los amigos muy, muy interesante. Y del online, bueno, del online y no sé si también del modo Horda, también destacar ya como último punto, la inclusión, algo ya muy típico, que lo hemos visto, yo creo, yo creo que lo puso de moda Titanfall, no sé si alguno, que me corrijan los oyentes y no, no sé si algún juego anterior ya lo hacía, el sistema este de cartas con recompensas, donde te pueden dar mayor experiencia, o... Sí, el que tampoco lo hacía. X, que lo hacía ya lo sé, pero yo creo que fue el primero en el que, por lo menos yo lo vi, no sé si había algún juego anterior que ya inició este sistema de cartas, de habilidades y recompensas, que también se ha instaurado, o está ya instaurado, mejor dicho, en este Gears of War 4, y nos sirve, pues eso, ¿no? Pues para mejorar, para ganar más experiencia en un momento dado, haciendo X cosas, o para ganar una habilidad extra, para hacer, pues eso, o también X cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema de cartas, pues eso, como hemos visto en Black Ops 3, en Titanfall, etcétera, etcétera, y que parece que está de moda en esto de los shooters. Y creo que con eso, pues eso se conta prácticamente todo el juego, vamos. Bueno, de todas maneras, si te parece, la semana que viene, o dentro de dos semanas, podemos retomar Gears of War 4, para hablar de lo online, que yo creo que ya, a lo mejor, has podido meter ya más tiempo, tendrás unas expresiones más formadas, y estoy seguro, porque los niños van a querer, que hablemos de este aspecto, que es uno de los aspectos claves del juego. Y ahora sí que te lanzo una última pregunta, Aymar. Vale. Por favor, spoilers free, pero, pero quiero que nos, que nos des tu opinión. Uncharted 4 vino con ese, regusto y sensación de despedida, que en cierta medida, se confirma, que hay una despedida. No me hagas la pregunta, no me la hagas, no me la hagas, ya sé lo que me vas a preguntar, no la hagas, no la hagas, porque no te la puedo contestar, si te la contesto, os la voy a hablar. No hagas la pregunta. No, solo te quería preguntar, si se cierra la franquicia, tío, o sea, o si hay espacio para un Gears of War 5, o lo que sea, si no quieres, no contestes, no digas si será la pregunta, que te tienes que hacer o no. Es que lo tienes, no, no, no hay que jugarlo, no contesto, no contesto. Vale, vale, me gusta, me gusta, joder, vale, pero no contesto. Es que es lo mejor del juego. No contesto, no. Ya lo verás, Cormac, si vienes por aquí, ya lo catarás y ya lo verás, no te preocupes. Vale, perfecto. Pues Aymar, la semana que viene nos escuchamos, la semana que viene estamos, ahora, si te parece, bueno, te despedimos, que te vaya bien a la venga por la sombra, Moreno. Hasta luego. Un abrazo. Descansa, que vaya bien, la semana que viene nos escuchamos. Vale, Aragami, creo que es una de estas sorpresitas interesantes que nos depara el panorama IndyPatrio, un título bastante competente, todo hay que decirlo, además de Prometedor, así que oye, todo tuyo, macho, o sea, yo he visto tu gameplay, he visto, he leído alguna que otra crítica en medios de compañeros y me ha sorprendido bastante. Sí, sí, a ver, la verdad es que me he topado, tiene algunos flequillos por ahí, pero el conjunto general es bastante potable, o sea, realmente me sorprendí. Bueno, para poner precedentes y para empezar un poco con lo que es el juego, comentar, pues, que Aragami, o sea, que en el juego encarnamos a un Aragami, que es un espíritu vengativo, un espíritu vengador, y nos invoca una chica, una chica, para que la ayudemos a realizar una tarea en un tiempo determinado y ahí empezamos, ¿no? El juego tiene un, es una mezcla entre un Metal Gear Solid y tiene cosas incluso de, hasta de Deus Ex, fíjate lo que te digo, y sobre todo de Tenchu, ¿no? Que es lo primero que te viene a la cabeza. En Carnam, o sea, Aragami es realmente un ninja que tiene que ir a moverse todo el rato por la sombra y evitar la luz. Si evitamos la luz, nos dañamos, entonces, nos hace daño y nos quita vida. Los enemigos son, en principio, el ejército de la luz y cuando nos descubren, porque tenemos que ir esquivando la luz y moviéndote por todo el mapeado, tanto horizontal como en vertical, para poder ejecutar ataques, en modo sigilo, y aquí viene una de las cosas que menos me ha gustado, ¿no? Que cuando te descubren, se vuelve un caos. Se vuelve un caos y el juego penaliza sobremanera al jugador, o sea, O sea, que está pensado, está pensado completamente para hacerlo en sigilo, ¿no? Para hacerlo en sigilo, sí, porque, a ver, sí que es verdad que hay algún momento que en las escalamuzas tú te puedes evadir, incluso esconderte, pero también te tengo que decir que te vienen tantos de golpe y con un solo chorro de luz que te lanzan, te matan y es bastante frustrante. Si te lo haces bien, o sea, si tú realmente calculas y empiezas a trazar una estrategia para poder avanzar en el escenario y te lo haces bien, el juego es muy gratificante porque realmente los escenarios están muy bien pensados. hay mucho recoveco, te puedes subir a las alturas, te puedes desplazar instantáneamente de un sitio a otro para poder evitar esa luz, esos trozos de luz. Entonces, en ese sentido, la verdad que me ha gustado, llega a ser incluso más un juego de puzzles que un juego de acción sigilo al uso porque realmente el juego lo que aboga es porque el usuario piense la estrategia para poder avanzar en el escenario. Una de las cosas que, bueno, también podemos, aparte de asesinar a los enemigos por la espalda y sin que nos vean, podemos utilizar armas para atacar directamente. Esto hay que desecharlo automáticamente. El juego no busca eso. Ya he dicho que penaliza al jugador precisamente que haga eso y no vale, yo creo que lo he usado en todo el juego dos veces, para escabuirme y otra para llegar al final del todo antes de que me pillen y justo había uno y zasca. Entonces, se lo he sentido bien. Otra de las cosas que no me ha gustado es... Pues sí, no le ha gustado nada porque se nos ha ido jugando directamente. Así que, a mí, la verdad que hay una cosa, Cormac, que me ha llamado mucho la atención mientras esperamos a que vuelva el amigo Raúl, es sobre todo el arte del juego, ¿no? No sé si has podido, si conoces el juego o lo has podido ver, pero tiene ese puntito entre cartoon y colorido, no sé, a mí me ha sorprendido bastante, ¿no? En los gameplays que he visto, y mira que no me gusta nada hablar de un juego en base a un gameplay sin que puedas sentirlo tú, pero en los gameplays que he visto sí que se aprecia mucho ese homenaje al Tenchu, ¿no? Y, joder, ¿qué quieres que te diga? No hay buenos juegos de ninjas desde hace años, macho. Sí, la verdad que sí, yo creo que desde que dejaron de hacer los Ninja Gaidens buenos, yo creo que de juegos de ninjas la verdad es que bastante poco. A mí lo que tú dices me ha recordado bastante, me recuerda mucho a Tenchu sobre todo y me llama muchísimo la atención ese arte cel shading oriental rollo Okami, por ejemplo. Sí. es bastante, llama bastante bastante la atención si jugablemente yo tampoco lo he podido probar pero sí que lo he visto, sí que he visto gameplays demás y jugablemente es como dice Raúl que es una especie de mezcla entre Tenchu, Metal Gear Solid y Deus Ex que yo creo que son palabras bastante mayores yo creo que podemos estar hasta un titulazo no sé si sale a a full price porque hay una versión para PlayStation 4 pero no sé si saldrá a full price Pues no lo sé yo te lo digo ahora mucho eso se hace una búsqueda rápida aquí en en Google tío no lo sé es cierto que está que está recibiendo está a 18 euros creo Ah pues entonces está fantástico Está recibiendo buenas críticas en principio tanto en Steam como en Metacritic por parte no solo de la prensa nacional sino de la prensa internacional ya sabemos que siempre se nos critica a la prensa española de ser bastante corporativistas de que como es un título patrio pues pues no vamos a a sacar los cuchillos y hacer sangre del árbol caído yo creo que Rulo ha sido bastante justo en en su vídeo crítica en su videoanálisis quien lo que ha comentado aquí sacando a relucir las cosas que le han gustado y que no le han gustado nos hemos quedado con las ganas de conocer esa segunda otra cosa que no le ha gustado pero es cierto que está siendo un programa este Cormac bastante accidentado técnicamente y os pedimos disculpas a nuestros oyentes me gustaría pedirles disculpas porque al final pues yo entiendo que es un poco frustrante estar escuchando algo que no está funcionando bien a nivel técnico y esperamos solucionarlo en próximos programas pero yo creo que es de agradecer y sobre todo sorprende que haya un o sea sorprende que muchos nos sorprendamos diciendo hostias esto es un título español ¿no? como que joder los españoles no hacemos cosas así orientales con esta estética este tipo de propuestas ¿no? entre ese juego entre puzles plataformas y acción con sigilo y yo me he sorprendido a mí mismo diciendo hostias es que este juego de Lince Works es de gente que lo ha hecho aquí en nuestro país ¿no? y hostias que calidad atesora en fin Raúl nos estabas contando tu segunda cosa que no te ha gustado nada tío a ver he hablado he hablado de de que puedes pasar la fase totalmente eso ya he dicho pues voy con la inteligencia artificial la inteligencia artificial que es para mí algo que está totalmente que no han sabido llevarlo bien hay veces que se vean los enemigos como sean de cabezazos contra muros totalmente invisibles sabes que van de aquí para allí y que están como desconcertados incluso aparte que las rutinas de los enemigos son muy claras quiero decir es o avanzan para adelante o avanzan para atrás o para izquierda o para la derecha no sé yo creo que eso ha fallado bastante eso es bastante es bastante previsible o sea de hecho cuando al cooperativo que es otra de las grandes bazas que tiene el juego se hace el doble de fácil por eso precisamente tú te subes a una altura y cuando hay un enemigo debajo de ti y pasa tu compañero pues bueno saltas encima de él porque no tiene mucho movimiento y bueno y lo haces mucho más fácil aparte que me pasó una cosa muy curiosa y es que cuando empecé a jugar con la primera vez con el argami con el modus solitario en la segunda pantalla digamos la segunda fase el segundo objetivo me detectaron porque soy un canuto me tira pata como siempre y me detectaron entonces me eché a correr me empecé a escabullir a saltar instantáneamente entre las sombras y me puse detrás en el lateral de una escalera ¿qué pasa? que vinieron dos enemigos y se quedaron uno se quedó trabado en la escalera metió el pie y ya no podía salir y el otro se estaba dando de cabezazos contra su propio compañero entonces yo cogí salí tan tranquilo y bueno les maté por la espalda pues no podían hacer nada y ya está y avancé o sea son cosas que realmente te sacan del juego y que son fallos pues de de dejarlo un poquito más pulido pero no quiero que esto se vea como que lo he visto en cosas en puntos bastante concretos del juego la ambientación está muy bien sí que no es la tónica no es la tónica general pero bueno pero sí se da el caso y si lo buscas más todavía pero no es la tónica el juego parece ya lo he dicho un juego más de puzles que de acción sigilo y a mí la estética me ha encantado la música realmente sin llegar a ser protagonista ambienta muy bien los sonidos suenan muy contundentes y no resaltan por encima de la música está muy bien está traducido al castellano y es un juego que oye te va a hacer disfrutar porque la ambientación lo merece se parece tiene muchos toques de tenchu y ya te digo de juegos de sigilo como Splinter Cell como Metal Gear Solid y realmente poder encarnar y jugar a un juego en esta ambientación como tú has dicho Alfonso en un desarrollo patrio pues joder llena de orgullo y ya salí y corréjeme si me equivoco pero normalmente en este tipo de títulos rollo tenchu a pesar de las guías bastante bastante encriptadas como tú bien has dicho que suelen ser bastante simples a la hora de patrullar suelen ser juegos que son bastante difíciles que si te pillan o te acabas enfrentando directamente al enemigo tienes bastantes probabilidades de salir muerto yo no sé si en este juego pasa lo mismo es un poco más sencillo no, no, no lo mismo de hecho si te detectan te lanzan un chorrazo de luz y vas al suelo sí o sí salvo contadas excepciones yo dos en concreto que he podido escabullarme pasa seguro y es que además en algún momento el estudio de desarrollo se quedó sin presupuesto yo creo porque hay texturas que tienen píxeles del tamaño de camiones y es que se les ve la adegua entonces sí y eso se nota no sé el diseño en general está muy bien pero hay ciertas partes que es caótico eso hace que el juego sea muy sencillo de superar en algunos tramos y en otros tramos bastante caótico de superar las iluminaciones me parece que la iluminación está como rota no sé como sesgada hay partes que desde una casa se ilumina muy bien pero queda no sé como desdibujado cuando la luz se proyecta hacia el exterior no me sé explicar pero es algo así entonces pues bueno creo que es un paso bastante importante es un juego que la gente va a disfrutar porque es un juego indie es un juego accesible rápido y sobre todo lo que es la ambientación oriental que tiene a la japonesa que está muy bien conseguida a mí me ha gustado mucho y realmente ese look cartoon ese felsharing que luce le sienta muy bien al juego y a mí por ejemplo la animación de la capa del argamid también me ha gustado mucho me ha parecido bastante interesante es una hecho rara pero en los pequeños detalles es donde está la gracia los ataques de sombra están muy bien en alguno puedes invocar desde la sombra hasta un dragón un pequeño dragón que se zampa literalmente por la cabeza al enemigo o sea son toques son ideas muy buenas pero que quizás no hayan sabido conjugarlas del todo y se hayan quedado medio camino no obstante creo que es un título yo lo recomendaría porque es un título desengrasante totalmente y sobre todo por jugar al cooperativo porque en el cooperativo gana mucho bueno Rulo pues nos quedamos con tu recomendación Indy si os parece chicos para que no nos la juguemos mucho más con la técnica vuelvo a reiterar las disculpas por favor no ha sido nuestro mejor programa a nivel técnico Cormac está teniendo problemas Raúl también Aymar al inicio del programa vamos a tocar madera porque yo por el momento no si os parece teníamos pendiente hablar de Virginia pero es un juego que puede esperar a la semana que viene y así también le damos su pequeña cuota de protagonismo y pasamos Cormac hacemos una pequeña pausita bueno no no hacemos una pequeña pausita empalmamos directamente con la firma de José Carlos Castillo y después de su firma repasamos los comentarios de los oyentes que tenemos un par de semanitas de comentarios atrasados entiendo que si ¿no Cormac? ah vale el que caiga a otro digo maldita sea si nos ha caído otra vez no puede ser esto no no ahora mismo estoy tirando de móvil así que vale vale pues como no queremos que te quedes sin tarifa de datos vamos a ir un pelín rápido pues lo prometido es deuda José Carlos Castillo va a hablarnos del nuevo Paper Mario que Raúl tenía del subtítulo Color Splash Color Splash Color Splash y bueno veamos que opina nuestro crítico de cabecera en FSGamer.com Nadie puede tildar a Intelligent Systems de sobreexplotadora hoy llega a las tiendas la sexta entrega de Paper Mario 16 años después del original para Nintendo 64 por comparación ese spin-off portátil que es Mario & Luigi se ha demostrado una franquicia mucho más prolífica albergando incluso un notable crossover Mario & Luigi Paper Jambrose Paper Mario Color Splash supone la última gran exclusiva para Wii U dado el lanzamiento multiplataforma de The Legend of Zelda Breath of the Wild los usuarios de la agónica sobremesa reciben al fontanero con los brazos abiertos dispuestos a disfrutar su primera aventura papirofléxica en alta definición corrieron ríos de tinta tras el anuncio dada la disconformidad de los incondicionales respecto a un estilo de juego más cercano a Sticker Star que a la puerta milenaria en Color Splash no hay acompañantes que valgan como tampoco subida de niveles Mario incrementa sus puntos de vitalidad tras vencer a los jefes finales amén de ampliar la capacidad de absorción de su martillo pintor recogiendo mejoras sí los combates intermedios siguen siendo por turnos pero no supeditan el avance de por sí golpear o colorear los decorados nos brinda cantidades ingentes de pintura monedas y cartas piedra angular de los enfrentamientos cada naipe representa un ataque o mecanismo defensivo de intensidad variable según la superficie coloreada que debemos seleccionar en el mazo del gamepad antes de lanzarlo a la pantalla del televisor un sistema más efectista que inmediato aunque no exento de profundidad vuelve también el esquema de fases en lugar de los capítulos en mundo abierto de anteriores entregas así algunos niveles encierran diferentes rutas y estrellas iris por capturar si bien el juego se antoja un tremendo rompecabezas donde cada región debe visitarse en un orden concreto la interacción con los escenarios recuerda una vez más a Sticker Star al poder recortarlos o desdoblarlos para alcanzar áreas recónditas o descubrir ítems imprescindibles en todo caso contribuyen al mejor acabado técnico y artístico de cualquier Paper Mario uno que da tanto gusto jugar como mirar pretendidamente o no Intelligent Systems ha gestado el capítulo más accesible de la franquicia no por ello menos entretenido e hilarante como mandan los cánones la esencia de Paper Mario sigue vigente y eso nunca serán malas nuevas nos acercamos al final a este final abrupto por así decirlo del programa y creo que hoy sí que es de recibo que hagamos el esfuerzo si la técnica nos lo permite de recuperar estas dos semanas de comentarios que en su día no leímos la semana pasada porque no estuviste Cormac para hacernos ese resumen y que no queremos que pasen al olvido porque si hay algo que decimos y que nos gusta cumplir es que queremos que vosotros nos dejéis comentarios y que nosotros podamos recogerlos y leerlos y si hay que dar algún tipo de feedback pues aprovechar esa oportunidad para responder o para añadir lo que sea oportuno así que Mark todo tuyo pues nada la semana pasada no entregué los deberes así que para hoy me tocaba doble carga así que empezamos con los comentarios del programa número 28 sí empezamos con un comentario del señor Anónimo uno de los tantos Anónimos que nosotros tenemos que dice me guarda la grabación por el lunes en el trabajo que voy de noche saludos y seguir así me imagino que ya habrá escucha del programa que no está esperando todavía por cierto para que la gente como han pasado semanas se contextualice ¿te acuerdas de qué hablamos en ese programa? no sé si estará por ahí el título en iVoox de la Comardian de Nintendo en X de NBA 2K17 y de Forza Horizon 3 vale perfecto así ya todo el mundo puede saber por dónde van los tiros de los comentarios ¿qué más cositas tuvimos en aquella semana? pues Pijas36 uno de los habituales nos ha dejado un comentario que dice Rulo espero con ansia esa foto por Dios una pregunta chavales ¿es posible en un futuro no muy lejano una consola con Steam? saludos desde Murcia perdón sois muy grandes cracks no sé a qué fotos se refiere ah es que han pasado dos semanas tío no me acuerdo lo que he comido hoy o sea que ¿no tenías un tatuaje de Batman o algo así? ¿de Metroid? ¿de Metroid? ¿de Metroid? ¿de Metroid sí? no sé puede ser no sé que nos ponga que nos ponga en los comentarios a ver que uy que que foto es que ya no me acuerdo se me va la olla sí tenemos muy mala memoria sí y en cuanto a la consola con Steam pues no es descabellado o sea está bueno las Steam Machines son pues eso Steam Machines una suerte de PCs en formato consola por así decirlo ya preconfigurados que luego te permiten una cierta libertad a la hora de mejorar su hardware pero en lo que digamos un entorno cerrado como una consola que no puedas actualizar y demás es una posibilidad creo yo que cabe hay no sé no sé cómo lo veis vosotros compañeros porque está visto que el propio sector está intentando averiguar hacia dónde van las nuevas consolas ¿no? con diferentes experiencias se rumorea que NX va a ser algo un híbrido entre lo portátil o lo móvil y la consola de sobremesa y eso sin lugar a dudas es una novedad y no se sabe qué otras cosas puede pasar está en el horizonte aquello de los On Life y demás los Gaikai los Playstation Now ahora etcétera etcétera tarifas planas por así decirlo para el que no sepa de qué hablamos tarifas planas de juegos como puede ser un Movistar Plus o un Netflix en el que accedes a un catálogo y todos los meses pues vas pagando religiosamente para seguir accediendo a ese catálogo ilimitado o bueno con sus limitaciones obviamente de juegos que se irá actualizando con los nuevos lanzamientos o incluso con incorporaciones de viejas glorias de lanzamientos más antiguos y esta consola con Steam pues está yo sí que creo que es una posibilidad pero va a depender mucho también de las ganas que quiera Valve de liarse o de licenciar la posibilidad de que una manufacturadora de hardware meta Steam como sistema operativo y como biblioteca de juego yo sí lo veo fíjate lo que te digo yo también lo veo no como algo fundamental porque a fin de cuentas hubiese sido algo más bien secundario porque la gente yo creo que la gente que juega Steam está bastante cómoda en el PC así que hubiese sido algo simplemente anecdótico casi como lo de la UYA por ejemplo pero bueno a ver seguimos con los comentarios Franonti dice lo de Xbox Play Anywhere de Forza Horizon 3 solo es con la copia digital si compras la copia física de Xbox One te quedas sin versión de PC esta era para Imar creo así que para Imar se ha escaqueado ya se lo hacemos llegar has escaqueado algunos comentarios se ha cogido y se ha alargado bueno pues ahora lo fuerte y lo bueno de la sesión de comentarios que son los comentarios del señor Alkek un grande como no así que tenemos tres tochacos buenos suyos pero que vas a resumirnos perfectamente exacto si las ideas principales lo sentimos a Alkek no hay falta de tiempo y a mí no me paga lo suficiente así que dice me parece una mega putada rozando el racismo videojuego que se tiene que pasar a ver no te regale la versión digital de la de PC acaso no pago lo mismo por el juego madre mía bueno es algo que ya está pasando con por ejemplo los Blu-ray o los DVDs que tú te compras en físico y muchos incluyen ya la copia digital yo creo que es algo que también puede pasar tarde o temprano en consolas sí y es algo que ya en algunos ejemplos pues hemos hemos de videojuegos muy 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 contados con los dedos a la mano ya lo hemos visto así que que se generalice yo no sé yo no tengo tan claro un futuro cercano porque de momento se está haciendo bastante negocio con el tema de copia digital copia física pero bueno pues estaría la verdad que estaría bastante bien a ver siguiente comentario de Arkec dice que es una corrección que creo que es hacia algo que dije yo que dice Shadow of the Colossus no sale a principios de la generación de Playstation 2 más bien todo lo contrario salió en el 2005 creo que nos has confundido con ICO que es del 2002 tampoco se puede conseguir un juego de la primera jornada de la consola y ahora es cierto Playstation 2 salió en Japón en el año 2000 y se consideró definitivamente muerta pero es que hace no hace muchos años 2012 o 2013 creo pero sí Shadow of the Colossus fue más bien un juego de mitad de generación en ese 2005 pero bueno igualmente igualmente era impresionante para la época en la época en la que salió no sé si estaréis de acuerdo y el remaster aquel que lanzaron para Playstation 3 que yo estoy esperando que lo hagan compatible ya con Playstation 4 el remaster que era un HD más que otra cosa seguía siendo relativamente sobrecogedor porque las experiencias del team ICO todo hay que decirlo buscan eso también entre otras cosas y ha aguantado bastante bien el paso de los años por lo menos lo que pudo jugar en Playstation 3 en su día no sé ahora cómo se vería en la Playstation 4 Exacto ahora bueno tenemos de las Guardian ahí espero que se animen y si triunfa pues lancen otra remaster para Playstation 4 que caeremos todos como moscas Siguiente comentario de Arkek y último dice comparar el proyecto de Fumito Ueda con el de Sam Murray con su No Man's Sky es una broma de mal gusto es como si me comparas Dark Souls 3 con Tony Hawk's Pro Skater 5 es uno de los mejores juegos jamás creados y el otro literalmente es la puta vergüenza de la industria vale a ver yo cuando os escuché cuando os escuché pensé lo mismo que a Ket sois unos desgraciados pero creo que creo que creo que también vosotros queréis ilustrar un poco la sensación yo ya lo he palpado he hablado he hablado con varios compañeros y hay ese temor esas dudas pero claro no ponemos en duda faltaría ni mucho menos creo que vosotros no queréis ponerla en duda yo es que no la cuestiono la trayectoria de Fumito Ueda y la trayectoria del difunto Timico o sea creo que creo que está fuera de cualquier cuestión otra cosa es que hemos vivido un varapalo bastante importante con Hello Games con Sean Murray con toda la polémica con No Man Sky y demás y parece ser que mucha gente porque lo he escuchado no solo lo he escuchado a vosotros lo he escuchado a otros compañeros dicen que se va a utilizar el argumento de No Man Sky para darle sopas con ondas a este de las Guardian sí pero vamos es lo que dijimos lo que dijimos perdón Raúl lo que dijimos Antonio y yo que en ningún momento Fumito Ueda había mentido con respecto a absolutamente nada de el de las Guardian es más es que en ningún momento se ha hecho ninguna declaración acerca del juego simplemente se ha enseñado lo que se ha visto y poco más y la gente ya se espera otra cosa pues por culpa de su imaginación de sus mentes tan ingenitivas porque lo del Sean Murray sí que ha dicho cosas que al final no han salido entonces sí que son dos casos diferentes yo no me acuerdo quién dijo no me acuerdo quién suelto el comentario pero es verdad que le cayeron flechas pues claro faltaría más vale pues ya hemos terminado con los comentarios del programa número 28 así que nos vamos al número 29 que son menos dice el señor Aitor BP dice el programa ya no es lo que era hacía tiempo que no lo escuchaba y creo que seguiré así me paso a otros podcasts de mayor interés una lástima un fail seguidor desde Hardgame 2 bueno pues es lo que lo que le comentamos que es una pena que gracias por habernos seguido hasta ahora y que oye que esperamos que algún día vuelva y que vuelva a encontrarnos un programa interesante estimulante y y atractivo pero yo creo que también ahí va el comentario que hemos hecho antes es una pena que no esté Aymar porque Aymar fue y vosotros lo habéis vivido fue uno de los promotores de esta segunda edad de oro de Level Up o de esta segunda juventud mejor dicho de Level Up porque él se empeñó en retomar el proyecto en liderarlo él consiguió crear este hábito que ahora se ha convertido en una droga para nosotros semanalmente que es grabar Level Up y y sigue manteniendo el nombre queremos creemos que sigue manteniendo ese estilo entre irreverente y pasional y amor por los videojuegos pero ha cambiado el equipo y han cambiado el formato estamos en un podcast y han cambiado las secciones ¿no? sabemos que joder los otros 8 bits eran secciones que tenían muchísimo cariño y respeto por parte de los oyentes y hoy es el día que todavía a veces me pongo algún que otro programa en el trabajo antiguo para escuchar solo esas secciones porque estaban muy bien pero pero bueno hemos cambiado hemos evolucionado ¿no? y y es probable que por el camino hayamos decepcionado a gente que nos conocía de nuestra etapa en la radio y en y en Uribe FM ¿no? y y por el camino también hemos cautivado a otras personas que a lo mejor no le gustábamos en aquel momento o no nos conocía somos somos los mismos haciendo algo que se llama igual pero que sabe diferente se puede decir más alto pero no va a ser la culpa la tiene que se estropea nos falla le vamos a tener que mandar a que lo actualicen porque de verdad funciona muy mal hay un comentario aquí de un tal level up que no lo voy a leer porque no me cae muy bien la verdad la persona así que paso al comentario del señor del caos que dice pues yo creo que tiene la misma calidad siempre para gustos es cierto para gustos para gustos colores para gustos los colores nosotros oye estamos abiertos a todas las críticas y a todas las opiniones y sobre todo a que se nos propongan cosas se nos propongan secciones temas para comentar de verdad lo decimos oye si dais un debate un tema un juego que queréis que investiguemos incluso un juego más antiguo aquí tenemos a a Raúl que ha jugado yo creo que a todo lo que se podía jugar en la época de los 8 16 y 32 bits e incluso Aymar que también es de los viejos del lugar y se pueden retomar ese tipo de secciones pero tampoco Raúl en su día esto lo hablamos tú y yo vamos a comentar se pueden comentar interioridades porque no son secretos grandes secretos nos planteamos mantener un 8 bits pero tú tampoco te sentías motivado en ese momento era una etapa ya que se había cerrado y querías hablar de otras cosas o centrarte en jugar a novedades y comentarlas ahora y ya está y no pasa nada y a mí y a Aymar nos pareció también que era lógico que pertenecía a otra época exactamente o sea hay que saber cerrar y etapas y abrir otras nuevas y aunque puede que encaje bien en este formato pensamos que que bueno que quizás había que dejarlo correr el tío y bueno vete a saber igual día de mañana vuelve y me llamas 8 bits se llama 36 bits estamos abiertos a propuestas es más algún usuario nos comenta algo podéis comentar esto o podéis comentar de lo otro nosotros ya ves tú coger buscar la información del título en cuestión y la comentamos en el en el programa siguiente o subimos fotos de rulo medio en bola se han enseñado chicha por dios no queremos perder a más gente bueno pues esto ha sido todo ¿no Cormac? sí ya hemos terminado los comentarios bueno pues ahora sí que sí toca despedirse así que amigo Mar Fernández te despido rápidamente para que tu conexión 3G o 4G no se resienta y puedas seguir utilizando nuestro grupo de whatsapp para decir toterías exacto así que nada nos escuchamos la semana que viene un saludo a todos y por cierto ya lo digo ya confirmo mi presencia para este para el Fan & Serious Game de este año así que me tenéis seguro ya en finales de noviembre en Bilbao dando por saco perfecto perfecto y podemos incluso confirmar que se está pergeñando a ver que os parece queridos oyentes un level up en directo ¿no? es decir la gente que se acerca al Fan & Serious ya sea porque vive en Bilbao o porque o porque viene al al evento pues vamos a hacer un level up en directo con toda probabilidad estamos mirando las distintas opciones y a ver cómo hacerlo e incluso si vemos que vais a venir unos cuantos porque os ponéis en contacto con nosotros de la forma que sea podemos incluso organizar una quedada de level up y oye salir a encontrarnos en algún sitio a cenar a tomar algo o lo que sea estamos abiertos a todo a los sobres en B a los jamoncitos y las buenas críticas efectivamente efectivamente lo vamos a convertir en un comité federal pero para bien siempre para bien Marc un abrazote un saludo Raúl toca la parte final que sabemos que es la que más gusta a todos los oyentes lo decimos y no es por coñas que lo sé a mí me lo han dicho tío si me caigo durante te despido igualmente no entras durante mi speech recordarme como a un héroe bueno ahí voy vamos a recordar las vías de contacto revista FSGamer level up estamos en facebook estamos en twitter estamos en google plus youtube antiguo canal de valejuegos donde además de darle al like debéis darle al like podéis dejar todos vuestros comentarios difundir la palabra de level up también estamos en ask buscarnos por podcast level up y nos dejáis pues todas las preguntas que queráis que está un poco paradete también tenemos canal de tele desde hace tiempo estamos paradete ni siquiera Julen en modo bot se pone ya a restrar esa parte pero bueno también tenemos canal de telegram FSGamer de bolchillo podéis buscar nuestro canal en esta dirección telegram.me barra FSGamer y por supuesto nunca 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 dejéis de visitar nuestras páginas web FSGamer.com y la página web del Fan & Series Game Festival Fan & Series Game Festival punto com y por último ahí van nuestros Twitter personales arroba Gambo23 arroba Raul Ronquim arroba Alfonso Gómez AG arroba Cormac barra baja 20 arroba Trulurius arroba Bao barra baja Air arroba Antonio Santo arroba Aymar barra baja Ziquilín y arroba Jogarto hasta la semana que viene Moreno un saludo de Tep sed buenos y se despide todos vosotros Alfonso Gómez esta vez sí que os agradecemos de verdad que nos estéis apoyando de forma incondicional no me gusta ser reiterativo pero cuando hay que pedir disculpas se piden sabemos que la calidad técnica del programa de esta semana no raya a la altura de lo que os merecéis y esperamos poder resolverlo de cara a la semana que viene gracias por habernos elegido una semana más y como siempre os decimos sed felices que es lo que más importa en esta vida y jugad a muchos videojuegos hasta la semana que viene agur adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.